¿Eh? ¿Qué es? ¿Qué es? Hay luces de color ¿Qué es? Parece de algodón ¿Qué es? ¿Acaso miro bien? Estoy soñando, he perdido la razón ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? Hay algo que está mal ¿Qué es? ¿Quién conta sin parar? ¿Qué es? Las calles están llenas De criaturas, todas ríen muy felices Estás loco, ¿ya qué dices? ¿Tú qué ves? ¿Qué es? Los niños se divierten A nadie veo pelear Construyen los juguetes y no hay nada fantasmal Con todo y tanta nieve Ya no siento el frío más Me cala hasta los huesos Un calor que me dabas Hay más ¿Qué es? ¿Un muérdago colgó? ¿Besar? ¿A quién se le ocurrió? Genial, están todos reunidos Amigables y conviven tan cordiales ¿Por qué? ¿Qué es? ¿Aquí? Un árbol puedo ver Y bien No acabo de creer ¿Por qué? Lo visten con mil cosas Tan hermosas Y esas luces de color Que a todos llenan con amor Alguien explique, por favor ¡Divertidos, divertidos! ¡Todo es lo que pedí! ¡Me doy! Hay más ¿Por qué? Ya es hora de dormir Y ve No hay monstruos por salir Ningún Fantasma que les tire Desde el cabello Todo aquí es tranquilo y bello En su mundo del ensueño ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Espantos, pesadillas Y las brujas ¿Dónde están? No encuentro lo que busco Solo hay felicidad No hay gritos ni disgustos Todo es casi celestial El aire huele dulce Todo aquí es tan especial Amor, calor, hay a mi alrededor Y yo estoy mucho mejor Jamás pensé que llenaría el vacío Qué profundo en mí soy tan feliz Me gusta y me gusta y me gusta Por mi bien Quiero saber, debo saber En dónde estoy, por dónde voy ¿Y qué es? ¿Qué es? Ajá Te fue el carajo Ciudad Navidad Hermoso Bueno amigos, ahí lo tienen Esto es lo que llamo arte Y ahora la segunda canción No, ahora viene eso La recreación de toda la película Desde el principio Desde lo de esto es Halloween Todo eso Cada quien tiene un guión de la película Y este va a ser como una radionovela Yo soy Jack Y tengo como tres voces más Y cada uno de ustedes tiene como cuatro más Y entonces eso Nuestro invitado puede ser Santa Atroz Tú puedes ser Sally La chica Yo soy Boogie 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 Puede ser las dos Puede ser la tipa y Ugi Boogie Y yo puedo ser los tres niños esos Que son los fanáticos de Ugi Boogie El alcalde Que tiene la misma voz del tipo de Lilo y Stitch El alcalde es que si te das cuenta Tiene doble cara Como todos los políticos Tiene la cara que le muestra al público Y la cara real es todo oscura Así, toda sucia Arbitos cara Bueno amigos Este es nuestro capítulo especial De Halloween El que hacemos cada año Con nuestro gran amigo Y primo Que se llama Guillermo Alejandro Rivero Orellana Saludos amigo Buenas noches Este tipo Es tan enfermo O sea Él es alguien que eso puede O sea Asesino serial Todo serial Ladrón O sea Todos los crímenes que existen Él los ha cometido Porque es un tipo oscuro Es así como un demonio Es un hombre Con una mente macabra Y tenebrosa Que conocemos desde toda nuestra vida Y como todos los enfermos El tipo Bueno Eso pues Le encantan las películas de terror Porque él quisiera Practicar todas las cosas Que él ve ahí Entonces Por eso es que está aquí con nosotros Por tercera vez En su vida ¿Cómo te sientes En este gran honor? Cuántos halagos Claro que me siento Tan especial En este día tan oscuro Bienvenidos A El especial de Halloween De los padres Del cine Una vez más Estamos aquí Los tres Es una locura Pensar que este es el tercer año consecutivo Nada más De nuestro especial De terror Es emocionante Que cuando Pablo pone su voz De pedófilo Siempre Me encanta Ese es el mejor momento del podcast Ese es mi voz normal Fuera del podcast Yo hago un esfuerzo Por cambiarla Siempre estoy ahí Como con el puño apretado Pingiendo pues Claro Es que si todavía Esa voz de pedófilo Por todas partes Ya la gente sabe Que mira No, no Ese es mi voz Que no se acerca A mis hijos Pero bueno No, yo Tenía en mente Para comenzar Eso pues O sea Lo más importante Lo que está en juego Lo que está en juego Ahorita es La vida Porque nuestro camarada aquí Este tipo Eso es el Demonio aquí Él vive En los Estados Unidos de América En el estado de Florida Entonces Ahí nos estaban diciendo Nos estaban llegando reportes De los corresponsales Que nosotros tenemos En Florida Que estaban diciendo Que allí hay el gran Huracán Ian Que es muy peligroso Y él nos va a contar Bueno ¿Cuál ha sido su experiencia Con eso? Porque claro O sea Lo más importante Es eso La vida Correcto Pero bueno Fue Una noche Como cualquiera ¿Sabes? Oscura Con Viento Súper fuerte Ráfagas Relámpagos Gritos de mujeres O de hombres Cualquier cosa Pero más Más que todo El terror De No saber Si uno va a sobrevivir Al día siguiente O si uno va todavía A tener sus cosas encima Ya sabes Un típico Lunes o martes Allá En Caracas ¿Pero qué fue lo que viste De cerca así Que tú pensaste Que no bueno Este huracán Va a ser el fin De todos nosotros? Vi una vaca volar Como Dorothy Porque eso Nada más Digamos Temible Que la naturaleza En sí Pues o sea Desde siempre Y que bueno Si tú estás en cualquier sitio Bueno Te llega un tigre Eso no puede haber Nada más Temible Que eso Pues una bestia Que te va a matar O en este caso El clima en sí Que te puede destrozar Como si fueras una Hormiga Porque yo vi un Video en Reddit Que no sé qué parte De Florida era Pero te está mostrando Que hay como que eso No sé Una calle común y corriente Con unas palmeras Y tal Y eso pues O sea Las palmeras quedan Cubiertas de agua O sea Estaba eso Normal pues O sea Una calle Eso Cualquiera Como en minuto y medio Toda la calle Estaba Eso pues O sea Que si las palmeras Ya no se veían Por el volumen Del agua Que había Cubierto todo O sea Que carajón O sea Pues cualquier idiota Que estuviera caminando por ahí Y eso Por mala suerte Se jodió No No claro Y también hay personas Que despertaron Y despertaron O en islas Porque Todo se inundó O No despertaron Porque Muchas Pocas Pueden pasar Durante un huracán Y en eso Uno puede perder La vida Nos hemos vuelto Muy soberbios Como la especie Humana Y ahora Tenemos una idea Distorsionada De lo que es La naturaleza De que Ay Que bonito Todo Las plantas Que bonito Los animales Así Que hay que acariciarlos Y no los podemos comer Y todo esto Cuando bueno La naturaleza Es una de las cosas Más temibles Más temible De cualquier monstruo De estas películas De terror Porque bueno Imagínate que uno Quede varado En este momento En el Amazonas No va a ser Y que Ay claro Viví así como los indígenas Todo bonito Todo feliz Hice mi choos Y tal Ay no duras Ni bueno No sé Una semana Yo pondría En práctica Todas las habilidades Que yo he aprendido Mis grandes años Jugando videojuegos Y yo sabría Exactamente que ser Buscar madera Buscar comida Lo primero es Golpear los árboles Hasta que tengas madera Y después tienes que Matar una oveja Para que puedas Construir una cama Y puedas pasar la noche Claro es que Si te quedas afuera En la noche Salen eso Todos esos monstruos Que con un solo coñazo Estás muerto O Recuerda cavar En el suelo Hasta encontrar diamantes O la bauna No y los esqueletos Esos que te lanzan flechas O sea Tienes que tener cuidado La naturaleza es peligrosa Amigo No siempre Pierde esa perspectiva Y a veces Es bueno Tener esa mirada Humilde De recordar Que en cualquier momento Todo podría terminar Este tipo Alejandro vive En un sitio Bastante peligroso Porque yo vi Que en Florida Eso pues Y que en todas partes Hay cocodrilos Porque es como un pantano Y al mismo tiempo Tienes los huracanes Y tienes Bueno Eso pues El COVID Uno de los Eso Las enfermedades Más fuertes Y más temibles De la historia De Florida Men Dígalo ahí bro No pues claro Todo eso Y lo más temible De todo La gente que vive aquí No has conocido Los gringos son unos enfermos No has conocido Al hombre Florida De la que tantas Leyendas hay Ron de Santy Cada día Uno diferente Cada vez que lleguen Nos vas a contar Ya que estás ahí Bueno que no sé si saben Pero este individuo Trabaja en Universal Studios Un sitio Bueno que Todo el mundo quiere ir Un sitio bastante Icónico del mundo Y él está ahí En la cuna del terror Porque los tipos ahí Es que hacen Que si las casitas Del terror Que te metes ahí Para que te asustes Y las chicas Con que llevas para allá Bueno se lancen A tus brazos Porque casi le No sé Le dieron un machetazo Que si Jason Entonces Cuéntanos ahí Cómo es eso bro Qué están haciendo ya Para aterrorizar A las pobres personas No bueno Cada año Aquí en Universal Se ponen A maquinar En sus mentes A ver Qué casas crean Para este año Cada vez son Son diez casas Y De cuáles De cuatro Son De películas Y otras cosas Que uno conoce Mientras que las otras seis Son ideas originales Y este año Las casas principales Han sido La de Halloween Que es la De la película Con Michael Myers The Weeknd El cantante Algo que A ellos se le ocurrió Debido a los Videos musicales Que él pone Ah claro La otra De los Monstruos de Universal Como la momia El hombre lobo Y Drácula Peleando El monstruo De la laguna negra Ah Ojalá estuviera ahí Eso fue el año pasado Y tú has entrado A algunas de estas casas A esas tres Que te dije ¿Qué tal fue la Experiencia ahí? Fue buena Si entras a las casas Lo bueno es que Es como si entraras A la película En sí pues Tratan de hacer La casa tan Tan parecida A la película Que crees que estás adentro ¿Pero te asustaste? ¿Gritaste? No ¿Tú crees que yo me asusto Con eso? Coño Porque yo Vi unos videos Ahí en YouTube Que eso Que entraban grupos grandes De gente para estas casas Y los tipos Dentro de ahí Bueno Eso era que si Un griterío Y un mega susto Que si en cada esquina Porque te sale Que si la momia Así que Entonces todos Y que Ay Dios mío Y eso Que si se lanzan al piso Y tal O sea Se ve divertido Ir así en grupo Para que eso Te mueras del susto Pero los carajos Que trabajan en eso No te pueden tocar ¿No? Creo que es una regla así Exacto Ellos no te pueden tocar Pero se pueden acercar Eso es lo único Y si Quiero que me toquen ¿Qué hago? Esa es la pregunta Si es con consentimiento O sin consentimiento Cuesta extra Y yo quiero que me toquen Cinco dólares más Y queda bueno Ok Gracias Drácula abusó sexualmente De Juanqui Y Juanqui lo disfrutó Exacto No es abuso Pero lo estoy pagando Sería fino ir a eso Pues a esas casitas de terror Porque yo me acuerdo que En nuestro colegio Hacían algo parecido Cuando era que si La feria escolar Entonces Hacían eso pues O sea que si en un salón Lo decoraban todo Con cosas de Halloween Eso pues que si Con calabazas Eso con cortinas negras Para que no vieras nada Entonces tú entrabas Así que si Por un pasillo Y en cada esquina Bueno Había un tipo que si Con el disfraz más pirata Más chingo del mundo Así que Pero Esos no tenían ninguna regla De no tocar O sea Los tipos en la esquina Era que eso pues O sea para asustarte más fuerte Cuando salían de la esquina Eso te batuqueaban todo Y te lanzaban vainas pues O sea que si Papelillos O eso pues que si La tangan a esa O sea que Es así como que una ¿Cómo es que se llama eso? Que es lo que sale De la lata esa Como una espuma Y Como una espuma Que te la lanzan así O sea pero que si La cara como que Para asustarte Entonces tú salías De esa casa del terror Vuelto mierda Pues así No sé Eso pues O sea todo lleno de huevo Nada así Pero No es que Todo lleno de huevo No Es que no La regla de no tocarte Ahí si es que no Bueno te jodiste pues Bueno yo me acuerdo Una de las casas esas Que hicieron Que Habían como que unos chamitos Así disfrazados De monstruos Y broma Y uno de los papás Empezó como que A hacer chistes Dentro de la casa Y empezó a hacer Y así Y uno de los chamos Que estaba disfrazado Pues que estaba asustando Se asustó tanto Él mismo Que se puso a llorar Y tuvieron que parar Todo y que no O sea que lo estás Pero eso sí Era una locura ahí Porque eso sí Es que bueno No hay que Jason No hay que El fantasma O sea que si Un pendejo ahí No sé que si Con una sabana encima Pero que se toma Muy en serio Lo que está haciendo Porque no es que te Asustas Sino que te Ataca pues Sí sí O sea no es como que Bu Sino que los chistes Te empiezan a batuquear Se te acerca Te grita Te empuja Y es que mira Pero es gracioso Porque tú Conoces a los que Están disfrazados Porque son El obrero del colegio El conserje El de la cantina Entonces No da tanto miedo Pero era una experiencia Interesante Yo creo que El mayor susto Que yo tuve en mi infancia Y que ha tenido Consecuencias Bueno Muy fatales Para mi desarrollo Ya en la adultez Ah bueno Pues en una de esas Casitas del terror Que eso fue bueno En un club ahí Que nosotros estábamos Y yo me acuerdo Fui que Ay la fiesta de Halloween Tal Hay una casita del terror Y entonces Entramos mi papá Juanqui y yo Y estábamos entrando En la casita Y es raro Pero yo lo recuerdo así Coño Como si fuera grabado Una película de terror Así pero perfecto Y que Pero yo tenía como No sé Ocho años Seis años Y entonces Yo iba agarrado De la mano de mi papá Y Erick Ay mira La bruja Con su caldera Niños Bienvenidos Así Todo era una estupidez Pues o sea Yo medio medio Daba miedo Pero no mucho Y al final Yo me acuerdo Que había como Que un tipo ahí tirado Y yo dije Ay que feo Un tipo muerto Y entonces Yo dije Ay entonces Nada O sea Ya era la salida Y estábamos a punto de salir Y el tipo Lo que hacía Es que pretendía estar muerto Y al final Se paraba Y te agarraba Ya me acuerdo Que eso Es como que un tipo Tirado En la salida Porque tú ya piensas Que tú ya estás listo O sea Que ya te salvaste De los sustos Entonces hay un maldito Que está tirado En la salida Pero tú lo ves Como si fuera Y que ah bueno No sé Pues como que un muñeco Pero como que le pones El pie por encima Y el hijo de puta Se despierta Y te agarra el pie No yo Eso sí Ha sido uno de los peores Traumas que yo tuve En mi niñez Pero yo me acuerdo Que el bicho Hizo así Y yo me acuerdo Que después de eso Y yo dije Papá Y había como que Un tipo disfrazado Hacia afuera Y que qué les pareció Que eso después O sea Tiene sentido Que tengan esa regla De que ¿Qué hiciste? Me está dando un calambre Ignoren al retrasado Silencio Eso sí da miedo Ay mi mierda Puedes sufrir en silencio ¿Qué? Tú sabes quién te dio El calambre Te lo di yo Así que No continúes Maldito trauma Cállate Cállate No Que Que sufras en silencio ¿Qué? O te voy a dar otro Ok Me estaba hablando Silencio Por eso Es que existe esa regla De que No te pueden tocar Porque si no Eso Si no No hay estándares Y puede pasar Todo tipo de tragedias Deja de gemir Deja de gemir Aguanta tu dolor Como un hombre ¿Cómo harías en la guerra? ¿Te pondrías a gritar así Y que los malditos japoneses Te encuentren en una trinchera? No Te lo aguantarías Si vuelves a gritar Te voy a causar otro Eso lo hice yo Y tú Alejandro Tú tienes algún trauma así No sé Alguna historia así Que Quizá porque tú eres tan fan Del terror Quizá algún momento De tu niñez Fue así Eso que te aterrorizaste Quisiste Recrear ese sentimiento Al ver todas las películas De terror Que han existido En este mundo En realidad no No has tenido Ningún momento Porque son tan Son tan increíbles Tratando de asustarte Y al final Después de ver Tantas Te desensibilizas No bueno Que eso es otro Debate Que nosotros hemos conversado Aquí en el podcast Que es así Que bueno Mucha gente Verdad Incluido mi padre Eso pues O sea que es de las generaciones Del pasado Él nació en 1957 Entonces él tiene como que Unas historias De cuando fue al cine Entonces él En el cine Dije que no Yo vi esta película terrible Que se me quedó en la mente Por un montón de tiempo Y tal O sea fue que sea un trauma así Cinematográfico O sea que sea de terror O que sea eso pues No sé De una película Perturbadora Toda loca Pero lo que nosotros Hemos notado De los tiempos Presentes Es que eso ya no existe Tanto porque el día de hoy En el internet Tú tienes acceso a eso O sea si eres así De la gente que le gusta Que se el gore O de la gente que está Que si en estas páginas Así de que ves a la gente Que la matan O así que Y que no Bueno eso Los asesinatos De los carteles Y las torturas Y tal O sea Yo no soy de ver Esas cosas Pero si he visto Un montón de videos En donde matan gente ¿Verdad? Pero no así de tortura Sino que los matan así Que si eso No sé Que si una cámara De seguridad En una esquina ¿No? Y entonces Eso no sé Un tipo que está Que si cruzando la calle Y lo atropellan Así pero súper Violentamente ¿No? O sea yo he visto Un montón de videos De ese estilo Pero no he visto Los otros O sea que si son eso Pues no sé Que si un clip De un chamo En un stream Bueno que se mete Un tiro en la cabeza Con una escopeta Pero lo hace Que si frente a la cámara ¿No? O sea hay un montón De historias así O sea que no sé Cómo existen tantas Porque yo en Reddit Yo he visto que existen Eso pues O sea pero de sobra De un montón Pero un montón Eso pues No sé Como 20 publicaciones Distintas he visto De tanto muerte Accidentales De niños Que están jugando Que están jugando Con una pistola Y se están grabando Que si para TikTok Y le disparan A su amigo ¿Verdad? Ah guau Hay unas así Y lo matan pues O sea porque le disparan Que si en la cara Hay unas así Ajá pero Y eso hay videos ¿O qué? Claro Hay unas así Y hay otros Eso pues O sea que si son Suicidios Entonces eso pues No sé qué piensas tú De que eso Que en el pasado Cuando no estaba Disponible todo eso O sea Pasaban cosas Terribles en todas Partes del mundo Pero no estaba Disponible un servicio De video En todas partes del mundo Que te podrían hacer O sea que te podrían Dar acceso a eso Entonces eso pues O sea que ¿Qué piensas tú Eso que deja Como que el puesto A las películas De terror El día de hoy Cuando ya hay tanto Como que terror Verdadero O sea En el internet Entonces eso pues No sé si Entonces hay como Que una reacción Del cine En donde quieren Irse más Al extremo Porque Eso pues O sea ya el internet Es como que tan Violento Y tan enfermo Que si tú no te pones Como que a un nivel Parecido Entonces eso pues No vas a atraer A muchos espectadores Claro Como que nos ha Desensibilizado a todos Bueno yo digo que Un dicho Que Yo he pensado Es El horror Es como el porno Después de ver tanto Ya Al final Es lo mismo Y al final Todo parece igual Entonces Lo que pasa Siempre tenés que Algo más extremo Porque Al principio Las películas de horror Que salían Más que todo Era slasher El género En el que Siempre Hay un asesino Y siempre Contra un grupo De adolescente En X lugar Haciendo X cosa Y siempre Era las mismas cosas Y con eso El tiempo Fue evolucionando Pero siempre Era lo mismo Siempre Era algo real Siempre Era un asesino Siempre Era un maniático Un psicótico Cualquier cosa De esas Pero ya Con el tiempo Después Digamos En En el año Ya Siguiente Empezaron Los filmes Como por ejemplo El exorcista Entonces Ya empezó Más a irse Por la parte Sobrenatural Porque después De hacer tantas Películas Sobre asesinos La gente Empezó A Como dice Desensibilizar Claro Y que ya se Cansa del tema Así Que no El tipo Raro Que vive En esta casa Que te va a matar Y que bueno Ya cuando ves Como 15 historias De ese estilo Y bueno Que fastidio Se ha mutado Actualmente Como una especie De terror Más psicológico Donde es como que ¿Será que todo Está en la cabeza Del protagonista? Ese terror Es chismo Porque siempre Llega a un punto Así que no El fantasma Representa su depresión Y es aburrido Creo que el fantasma Ha sido un fantasma Y ya O sea Eso da mucho más miedo Y que no Ella tiene un síndrome Entonces tiene unas Alucinaciones muy fuertes Que la hacen pensar Y que no Yo prefiero que sea El exorcismo De Emily Rose En realidad es un demonio Porque con Más Hereditary ¿Cómo se dice? Hereditary No, pero Eso fue porque el tipo Eso En el caso de Ari Aster Él quería Eso pues Que la gente pensara Y que no Claro Esto es una simbología Para tal Para eso pues No sé Que si para el duelo Familiar Pero cuando tú mismo Te pasas por el trasero Tu simbología Es como que bueno Un cuadro Ah bueno Ustedes han visto Una película Se estrenó el año pasado Malignant De James Wan No la he visto Ah no Sí que ese era como Un homenaje A las películas Así de los 70 ¿Qué tal es? Te digo Al principio Me parece interesante Pues Importo Si digo spoiler O Qué coño Bueno Spoiler para Malignant Amigos Tengan cuidado La película Al principio Se veía interesante Porque Era una película En la que La protagonista Empezaba a tener Visiones De De un asesino Matando a gente Pues Y ella no podía Hacer nada Sino solamente Ver Y Cuando ella estaba Presenciando eso Ella no estaba Físicamente En el lugar Sino Ella estaba como Viendo Cómo pasaba Todo Y al principio A mí me parece Interesante Porque Tenía su aire Supernatural O sea Interesante Porque era algo Diferente No era Lo mismo El asesino Este Hay un fantasma Era algo interesante Que trataba De combinar Las dos cosas Lo único Fue Que ya al final Cuando empezaron A explicar Por qué Pasaba eso Y Porque como El nombre De la película Malignant Era Que al final La La protagonista Tenía Un hermano gemelo Y el hermano gemelo Era congénito Con ella Entonces El hermano Lo tenía Ella Atrás Pegado Pues en la espalda Coño Sí Y al parecer Ah Eran siamese Exacto Eran siamese Y Al hermano Lo consideran Un tumor Maligno Por eso Se llama maligno Así Pasó con Pablo Y yo Pero menos mal Que había este cirujano Que se llama Manos mágicas Que el tipo Sacó a esa basura De mi espalda Y ya él Es una persona Independiente Pero al principio Era un tumor Gracias al doctor Carson Y a su madre Que Benjamin Carson Lo ayudó En su proceso De desarrollo Y lo llevó A la biblioteca Si no yo Tuviera el monstruo Este en la columna Vertebral todavía Ben Carson Futuro presidente De los Estados Unidos Vale No fue Hasta el año 2000 En el que Te diagnosticaron Con Con Pablo Eso si fue lo peor Que me ha pasado En la vida Te imagino Y que Creo que No bueno No es un tumor No es una persona Y es Pablo Eso es un hecho Científico El bebé Te sale por el ano A nosotros Nos falta hablar De lo que hicimos El día de ayer Fuimos para una fiesta De 15 años Fuimos a la fiesta De 15 años De nuestro primo Y yo le dije Y yo le dije a Pablo Eso fue como ver Un catálogo Así de Como si fuera Una tienda De semillas Tú cuando vas A una tienda De semillas No han crecido Pues o sea No son árboles Que dan fruto Pero tú ves Y coño Mira esto En el futuro Si tú lo lanzas Y lo riegas Y va creciendo Y creciendo Puede dar Un buen fruto Porque eso Vimos unas muchachitas Eso De 15 años Así Que eso Yo creo Que uno puede decir Eso sin ninguna controversia Que una Adolescente De 15 años Es bonita O sea Eso mira Tú la ves y dices Es bonita ¿Verdad? En ningún sitio Ahí se implica Que tú quieres una relación Que quieres tener sexo Nada de esas cosas Porque yo tengo 25 años Pues eso no sería De buen gusto Pero Puedes decir Y coño Esa muchachita De 15 años Se ve bonita Como puedes decir Digamos Yo puedo decir Claramente Que si Henry Cavill Henry Cavill Es un tipo Bien guapo Bien sexy Que si 10 de 10 Pero Yo soy un hombre Heterosexual Y no quisiera tener sexo Con él Pero puedo decir Es un tipo guapo O sea Eso no implica Que yo vaya a tener sexo Con Henry Cavill Incluso si lo intentara Lo más probable Es que no tendría éxito Eso tiene un nombre legal Lo que tú acabas de decir ¿Qué? Causa probable Pasa lo mismo Que usan las policías Para entrar así Detener a alguien Entrar así En una casa Pasa lo mismo Con estas muchachitas Pues o sea Nosotros vimos unas cuantas Ahí que yo estoy Y coño Y eso pues Yo como que Me dio un flashback Así a mis tiempos Del bachillerato Pues yo fui a varias Fiestas de 15 años Y mi deseo Y mi bendición Para todos esos muchachos Que estaban ahí En esas fiestas Que logren Todos sus objetivos Con respecto A la seducción De las hembras Que estaban ahí Porque esa es una época Bastante Interesante Para un muchacho Heterosexual De esos tiempos Porque eso Yo en mis tiempos Yo le diví ¿Verdad? Pensando en mis tiempos Le di un consejo Al primo este Nuestro Que yo le dije Que mira bro O sea Yo vi que él está ahí Como que eso Tratando de Conquistar a varias chicas De la fiesta Entonces yo le dije Mira bro Uno cuando está En esa edad Uno tiene no sé Como que si Un montón de series Y películas De adolescentes De adolescentes En la cabeza O sea Que eso te Influencia Entonces tú Estás pensando Que tú vas a terminar Eso pues Con la reina Del baile O sea Que eso es La versión Gringa Pero la versión De latinoamerica Y que bueno Con la que está Más buena Eso es la más Bonita De toda la fiesta Entonces como tú Tienes ese objetivo Como si fueras El protagonista De la película Ahí tú pierdes Muchas oportunidades Cuando estás En esa edad Entonces yo le Dije que mira bro Si tú tienes chance ¿Verdad? Chance así Directo Realista Con una chama Eso pues Que no es la más bella De todo el salón Pero no está mal Y a ella le gustas tú Bueno Quédate con eso O sea Agarra eso Lo que tiene Básicamente Lo que le dije Eso Mejor pájaro en mano Que sin volando Porque a mí Lo que me pasaba ahí Era que yo tenía Eso pues no sé Como que unos prospectos O lo que yo creía Que eran prospectos Y yo En vez de Agarrar el pájaro Yo lo que estaba pensando Dije coño La cosa es que Si tú te comprometes Con la que Está más o menos La que está más buena De todo el salón Como que ya va a pensar Y que mira Este huevón Ya está con esta tipa Entonces eso pues Como que no hay chance De mejorar Entonces yo Entonces yo le dije Mira esa es la forma Incorrecta de pensar Porque si tú piensas así Te vas a quedar Como dicen Sin el chivo Y sin el mecate O sea tú Querías eso Pues estabas como que Aguantando las cosas Pero eso no funciona Bro tienes que ir directo Con lo que tienes enfrente Eso fue lo que lo dije No sé si va a tomar el consejo Pero yo le digo Compañero Tome el consejo Porque yo soy un viejo De 25 años Tengo tanta experiencia Con eso Entonces le puedo decir Que hacer Pero eso sea Yo incluso le dije Y que mira bro Yo creo que la que está mejor De tu salón Es Fulanita O sea Esta que está vestida De esta forma Porque no sé los nombres Pues Solo la vi Y él Dije que Ah no si eso Pues yo también pienso lo mismo Y todos los de mi salón Piensan lo mismo Pero la chama Tiene novio Y yo que a ver Los hombres se unifican En su juicio Por las mujeres Porque eso pues Yo vi ahí El material Que estaba ahí Como por 5 minutos Y yo Concluí que coño Eso pues La que es más Bonita de todo el sitio Es esta Y el chamo Está ahí que no Claro Eso es obvio Para todos los que estudian Aquí Eso es algo bueno Pienso yo Entre la gente Eso pues Entre los masculinos Que es muy fácil Ponerse de acuerdo Con ese tipo de cosas Pienso yo Ay el tío Juan En que siempre Tan desagradable Como de costumbre Yo no estaba pensando En eso Únicamente Mentiroso Estaba pensando En nada Esos recuerdos De esas fiestas Que solían ser Muy incómodas Y me parece Muy interesante Como Eran incómodas Para ti Porque Eres un nerd bro La nostalgia Y es todas Estas series Que hay actualmente Y que Ay euforia Bueno Eso siempre ha sido Series así Adolescentes Skins Y No sé Todas estas cosas Así En España Erick 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 En cada capítulo Estaba con una nueva hembra Erick Erick Y el hijo Los que escriben La serie Y los dos Se ven como unos Perdedores Pues o sea Es casi que imposible Y que si si Ustedes están Viendo esa vida No y que eso O sea Cuando tú pones Actrices A interpretar eso Son Eso pues Que si las mujeres Más bonitas Del mundo entero Y que no Si esas eran Tus compañeras Y tenían sexo contigo O eso Todos los días Y que así Y siempre es extraño Siempre es extraño Ver como estos adultos Haciendo esta serie Y quedan así Y que tiene 16 Y que mierda Unas adolescentes Que tienen sexo En cada capítulo Es como muy extraño Que estos tipos Hagan eso Y cuando uno lo veía Uno como que Se condicionaba Y que claro Así es que es Y que claro que si Cuando en verdad O sea En mi experiencia Yo creo que Todo el mundo que conozco La vaina era más así Tipo 8th grade La película esta De Bob Bornham Una vaina No es que yo fuera La chaman Sino que ese era como El La vaina Puras cosas incómodas Y llenas de cringe Y esa es como La adolescencia Yo veía a todos estos Chamos en esa fiesta Y dije Que coño es verdad O sea Uno era así Súper cringe Y era que si Hay los padres Ahí presentes en la fiesta Entonces uno no va a bailar Eso es lo peor De la fiesta O sea Que en esta fiesta Era un salón Que no era pequeño Pero tampoco era muy grande Entonces estaban todos En el mismo sitio Los padres sentados En las mesas Y los muchachos Estaban todos así Como que la pista De baile Y cuando se ponían A bailar Como la música Estaba tan alta Los padres No estaban conversando Que si entre ellos Ni nada O sea No tenían como Que su propio espacio Sino que todo Era el mismo espacio Y los padres Como que por entretenimiento Lo que hacían Era ver a sus hijos Bailar ahí Obviamente Los hijos No estaban así Como que Totalmente liberados Porque te están viendo Un montón de viejos Entonces yo estaba Bueno Pobres muchachos Vale No y me da risa Que Bueno Supongo que en nuestra época Era igual Pero esa vaina Era el reggaetón Que ajá El perreo Si yo fuera un padre Con una hija No sé De 14 De 15 Y voy a una fiesta Y la Toda la música Que se escucha Son puras vainas Y que Me quité el condón Y lo puse de esta O sea Puras vainas Y todas cantándolo Exacto Y lo peor No es solo que se escucha eso Es que todas Se saben la canción Así de memoria Y que coño Ustedes tienen 15 Están cantando Y que Y entonces te lo meto Y te termino dentro Y que mierda No o sea Que bueno Claro Uno también se la sabía Y tal Bueno Que chau Yo hablando como si fuera Hace como 5 años Obviamente que En esos tiempos Eso pues Todos éramos exactamente iguales Así que te sabía Que si todas las canciones De reggaetón Del momento Sin embargo Eso pues Desde la perspectiva del padre Y sobre todo Si es tu hija No tu hijo Sería que Que carajo O sea Todos estos muchachitos Están sadiqueando A mi hija Seguramente Y la hija Tiene que ser 14 años Y que mira Que carajo Y que yo me sé Tus poses favoritas No no O sea Todas las letras son Y que bueno Eso pues A ti te gusta Que te lo meta O sea Que carajo Ustedes muchachitos Que van a estar Haciendo eso Un tipo conservador Que no es el reggaetón Y tal Pero si Es super incómodo Porque ajá No eso puede Imagínate Es incómodo Sobre todo He escuchado He escuchado esas canciones Que están ahorita Hay una canción Que a mi mamá Le encanta Solamente porque Es graciosa Escuchar En la que la caraja dice A mi me gustan mayores En lo que me abren la puerta Y me mandan flores Si 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 Que no me quepen la boca Que puta Se hace la difícil Pero se da Bad Bunny Bad Bunny Es un buen artista Ella hizo un concierto Aquí en el parque Ella vino Para acá Y bueno Se puso a cantar Todas esas canciones Y bueno ¿Cómo es que se llama La subipanta eso? No sé Bad Bunny Si es fino Porque Bad Bunny Bad Bunny Es como que bueno Por lo menos más Melódico Que otros Reggaetoneros Que lo que sacan Son así Que si Bueno Que si Un rap Todo chimbo Que no me cuadra O sea Que es así Que si Sin cantar Ni nada A mi me gusta A mi me gusta Pero esa vaina Sobre todo No sé En los 15 años Ya es incómodo Pero en las fiestas infantiles Que también Eso se ha vuelto súper cómodo Eso si es lo peor del mundo Cuando es Fiestas con piñata ¿Cómo se llama la cara? De Kiji Pero eso Si son fiestas con piñata Es que bueno Que vas a andar Poniendo reggaetón Que enfermo eres Fiestas con piñata Y en reggaetón Y todas las chamitas Se lo saben No Tiene que ser 6 años Y bueno No bueno Mientras más pobre Más se lo saben Los 90 Están llamando Creo que quieren Sus fiestas de cumpleaños De vuelta ¿Tú te crees? En esta época Eso ya no es así Antes era Ay la piñata Ay el cotillón Ahora mira Mira Cuidado Tengo tiempo sin ir Para una fiesta infantil Porque mis objetivos No Eso Como que Se Disgregaron Eso de marginal No Juanqui No Los colegios privados Creo que los videos Más desagradables De todo el mundo Son los que son Que si unos Muchachitos Pero que Literalmente Que si de 11 12 años Y están que si una fiesta En el colegio Y están bailando Reggaetón Así Pero eso puede Perrear Así Pero de una forma Como que sexualmente Explícita Así Con las muchachitas Así Ah O sea Ver eso Si no O sea Supongo que los padres De esos niños No les importa Pero si yo fuera El padre De cualquiera de esos niños Y veo eso Yo creo que voy Para ese colegio Y lo quemo Con toda la gente Dentro Y qué carajo O sea Cómo le van a poner eso A mi hijo En el colegio O sea Eso no es una Educación Es una deseducación Que esa Nos ha dado una sexualización Así Y que Nos ponemos así Que un poco de cristianes Están sexualizando La niñez Que eso es lo que quieren Es verdad Eso es lo que quieren Porque Bueno Dices eso Y acabas de decir Que le dijiste a tu primo De 15 años Ayer Ah bueno mira Pero métete Con una de 15 Entonces No 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 Bueno Exacto 15 con 15 Es válido Yo que tengo 25 No pudiera estar Con una de 15 15 con 15 son 30 Y eso Bueno pues Pero eso Del grupito Ese que tenía Yo estaba Y coño mira Uno puede ver El potencial Uno puede decir Y coño Esta muchacha En unos 4 años No joda Que absurdo Esa frase Va a estar Sabrosa Que absurdo Que No sé No sabe Entonces Porque Eso Juanqui Esos temas Son como lo que dice Mi amigo Mauriño No es que no se pueda hablar De ellos en sí Pero No joda Esa vaina Si Uno queda como un sádico Si tú sabes Cómo expresarte Y cómo explicarlo No quedas como un sádico ¿Qué ibas a decir? Tú quieres escuchar Algo interesante Sobre todo Que estamos hablando De ese tema Claro Que hay personas Que dicen Y bueno Si te pones a ver Las películas de horror Del tiempo pasado Que Eran como una táctica Para hacer que Las personas No tuvieran sexo Temprano En muchas de esas películas Al principio A quien mataban De primero Ah sí A la puta O no O en la próxima Tenían sexo Y eso Claro Como en Cabin In the woods Que bueno Eso pues El cliché Es que no Los adolescentes Que están teniendo sexo Y justo ahí Como los tipos No están Eso Pendientes Del entorno Llega el tipo Con el machete Y que bueno Ahora es que van a morir Esa película Es una parodia De toda esa práctica Que se usó Que si No sé si diría En los Bueno En los 80 Yo creo Que fue que si Lo de Jason Esta de Pesadilla en la calle Del infierno Todas estas películas En los años 80 Porque bueno Existía como que Una especie de cultura Así conservadora No tan Fuerte Que si eso Y que McCarthy Eso Que lo que vamos a conversar Ahorita Cuando tú Hables sobre la película La película que tú escogiste Que eso pues Que fue Texas Chainsaw Massacre Esa película Yo me sorprendí Cuando vi Y que no Esa fue prohibida Como por 20 años En Inglaterra Alemania En Australia Como en un montón de partes Fue que no Esa se terminó estrenando Que si en 1993 Cuando esa salió Creo que en 1978 75 creo 74 Eso pues O sea 74 Pero fue que no Bueno En Inglaterra Fue prohibida por 10 años Luego se revisó Esa prohibición Y fue prohibida Otra vez Que si por 10 años más Y que Que drama Es que es muy interesante Lo que pasó en la cultura De Estados Unidos En los 60 Que bueno Estados Unidos Tiene una especie De hegemonía cultural Que bueno Lo que pasa en esos países Bueno Lo que pasa en Estados Unidos Pasa en nuestros países Pues así Si pasa ahorita Antes también muchísimo Y en los años 60 Fue como que En los 50 Fue esa prosperidad Después de la guerra Que todos Y que Ay si Tienen su familia La familia nuclear Todo esto En los 60 Los hijos De toda esta generación Y tal Fueron como que Los loquitos Las drogas La liberación sexual Los hippies Etc Muchas de esas cosas Bueno Influenciadas por el programa MK Ultra De lo hacía De la que no entraré ahora Porque no quiero morir Charlie Manson Si Todo eso La generación de Charles Manson Y tal Y en los 70 Era como que Esa época De que bueno Ya no estamos En esa broma Así completamente liberada Pero había una gran crítica En la sociedad Por todo lo de Vietnam Y todos esos sentimientos Que se veían En estas películas Que transgredían Todas las normas Y te mostraran Historias así bien Tenebres Como bueno Esta de Tenebres no Tenebrosas Como esta de Taxi Driver Y todo eso Que ese era como El sentimiento El sentimiento De desilusión Así que me siento yo ahorita Y en los 80 Si ocurrió Como que esta especie de En los 80 Y un shout out A Jordan Peterson En los 80 Que eso creo que lo dice Tarantino Lo dijo en un podcast Creo que fue Si en el podcast De Joe Rogan En los 60 Existía todo esto De McCarthy Que era como que bueno Un código moral Que censuraban Las películas Y denunciaban A las personas Que pensaban Que eran comunistas Y en los 80 También ocurrió Una especie de censura Pero autoimpuesta Porque existía Todo este optimismo Con ¿Cómo es que se llama? Con Reagan Y con todo este progreso Así como Prosperidad económica ¿No? Que se estaba viendo Y entonces claro Todas estas películas Que se hicieron Pues esos grandes blockbusters Eran como que ¡Ay sí! ¡Qué bonito todo! Y tal Y eso se tradujo A las películas de terror En eso de que Ah claro Si los personajes Están teniendo sexo O están haciendo cosas malas ¡Tácata! Los mata El asesino así Jason Esa hija en la calle Del infierno Nada de estar teniendo sexo Antes del matrimonio Eso es lo que yo siempre Le digo a Pablo Eso es lo que muestra En esta de Scream Que es como la película A mí me gustó mucho ¿A quién no le gustó? De Wes Craven Que fue el director Y creador de todo esto De Freddy Krueger y tal Pero es como la película Más meta ¿No? Como le dicen Porque deconstruye Como que todo el género Y te da esa lista De que Ay bueno ¿Cuáles son las condiciones? Pero tú sobrevías A una película de terror ¿Cómo vas a morir En una película de terror? Y dije que bueno Nunca vayas a A tener sexo Nunca te vayas Así que si para la cochera A buscar nada Tú solo Sí Que no te vayas solo por ahí Y que no Voy a buscar una cosa En mi cuarto Que se me quedó ahí Que quédate con el grupo Sí Entonces Es interesante como De alguna forma Como todo el cine Que se ve influenciado Por su contexto Las películas de terror También son un reflejo De bueno Cuáles son los miedos Gigantescos Que hay en la sociedad En ese momento Reflejan toda la psique Toda la psicología De la generación De ese momento Incluso Esto es como un minidato Ahí que vi Pero me pareció interesante Que la arena movediza Cuando salió Indiana Jones Eso fue en los 80 Si no me equivoco Sí En los años 80 Todo esto de la arena movediza Como que agarró a Estados Unidos Así por tormenta Y todos los niños Tenían miedo De la arena movediza Y que no Y si vamos a un sitio Y hay arena movediza Y nos traga y tal Y en todas las películas Ponían que si esas cosas O sea Y un tipo se obsesionó Con eso Un periodista Y se dio cuenta De que la arena movediza Aparece como en más De mil películas O sea Es una cosa loca O sea Como no Mil quinientas películas Tienen escenas Con arena movediza Y entonces Supuestamente Era que eso Reflejaba De alguna forma Los miedos Al miedo A lo desconocido Que existía en esa época Como que Ay De entrar así En un conflicto Tengo que revisar bien Coño Cuando es que salió Indiana Jones Creo que fue Fue en los 60 No me molestes Sigue con tu Cuestión Bueno X En los 60 No va a ser genio Porque Star Wars Se estrenó en 1977 Ah no perdón Y Harrison Ford Eso no era nadie Antes de Star Wars Entonces Ajuro tuvo que Haber sido después de eso Sí porque Aquí también mencionaban Lawrence de Arabia Y ahí es que estoy Medio confundido Pero bueno Los específicos No son importantes aquí Lo importante es que Se retrata A través de distintas formas Pues en este caso En este ejemplo Es la arena movediza Retratando como que Ese miedo A lo desconocido Y a ser tragado Lentamente Por algo Extraño Y eso siempre Se está reflejando En todas las películas De terror O sea El terror O sea Tú la mejor comparación Que fue la que nosotros Hicimos en un buen episodio ¿No? Que hicimos hace tiempo ya Que fue sobre Suspiria Y hablamos de Suspiria La original De los años 70 De Darío Argento Y la Suspiria Del 2018 Dirigida por Luca Guadagnino Que es el Tipo este que hizo Call Me By Your Name Es un poco extraño Que tú saques ese Y la próxima Es a Suspiria Pero tú viendo Esas dos películas Y haciendo la comparación Te das cuenta De bueno Qué tan diferente Se veía el terror En los años 70 Y cómo se concibe Actualmente Que bueno Haces un remake De una película Relativamente sencilla ¿No? Unas brujas Así en una escuela De baile Y la conviertes En una cuestión De terror psicológico Donde se mostraba Que si los miedos Que la protagonista Tenía de niña Y unas escenas Como que muy gráficas Pero también muy Pero muy elaboradas Muchos planos Muchas cosas Un montaje Todo loco Entonces es muy interesante Como todo ha ido avanzando Y como Incluso viendo solamente El género del terror Ya te das cuenta De que Era lo que Lo que toda esa Generación Temía Y como ellos Veían Todos esos miedos Retratados Y bueno Eso es lo que dice Wes Craven Que lidiaban con eso A través del cine Mira Marx No exagere Todo eso es mentira Simplemente habla Sobre la película Que tú escogiste Que por si no lo saben Amigos Las tres películas Del día de hoy Todas duran Una hora y veinte Y eso es lo que Debería durar Cualquier película Texas Chainsaw Massacre Tienen también Rec De España Que fue la que Escogió nuestro Invitado Del día de hoy Y también Tenemos la de El extraño mundo De Jack Que es la mía Y todas duran Una hora y veinte O sea Esa es la duración Perfecta para cualquier Película La puedes ver Súper rápido Y todo lo que Vas a meter ahí Como tienes tan poco Tiempo Todo es así Súper Perfeccionado Pues tú Dijiste que no Bueno Los guiones Siempre comienzan Que si de tres horas Pero después tú vas Cortando todo Y cortas Y cortas Y cortas Hasta que llegas Al punto perfecto Que bueno Dura una hora y veinte Entonces las tres películas Las pueden ver súper rápido Rec está en YouTube El extraño mundo De Jack está en YouTube Texas Chainsaw Massacre También está en YouTube Pero es la versión En Españoleto De España Entonces si quieren verla En Españoleto De España Pueden hacerlo Pero no lo recomendamos Porque bueno Nadie quiere ver Yo creo que ni los propios Españoles Quieren ver las películas En el Españoleto De su propio país Estas tres también Se encuentran en todos Los servicios de streaming Así que estamos asegurados Disney Plus Tienen en el mundo De Jack Y las otras dos Están en Amazon Para comenzar con todo eso El nerd aquí Va a comenzar con su película Texas Chainsaw Massacre Y nos va a decir Por qué la escogió Y por qué Bueno es una joya Un clásico Del terror De toda la historia Amigos Amigas Esta película La verdad Yo no la había visto Y la vimos para grabar Nuestro episodio de Halloween El primero de todos Fue hace ya dos años Y me sorprendió mucho Porque creo que es la película Más orgánica Que he visto En el sentido De que parece O sea Está grabada En los años 70 De muy bajo presupuesto Fueron 60 mil dólares Para la producción Y el estilo Que tiene Es un estilo Muy directo Y un estilo Muy auténtico No se siente Para nada Así como que Hay una película Creo que es el equilibrio Perfecto Entre una buena producción De estas películas De terror Clásicas De los años 80 Que son así Como que Ay claro El monstruo Y está bien grabada Y todo Y todo lo que se intentaba Capturar Que bueno Es lo mismo Que muestra REC Aunque en el caso de REC Creo que sí Está bien hecho Toda esa vaina Que sí De las películas De VHS Y tal El found footage Que empezó Con lo de la bruja De Blair Yo creo que Este es como que El intermedio perfecto Entre esos dos estilos Porque aquí De alguna forma Se siente muy auténtico Desde el principio Te dicen Mira esto está basado En hechos reales Y es mentira Sí En algo que pasó En Texas Que estaban como que Sacando Yo vi que supuestamente La razón por la que El tipo puso eso No sé si es verdad Eso el Director Hooper El tipo que lo puso Porque él estaba cansado En esos tiempos Que era eso pues Luego de los años 60 cuando Había comenzado Lo de la guerra De Vietnam Entonces fue bueno Que para comenzar La guerra de Vietnam Los tipos hicieron Una operación falsa Para convencer A las personas Y que no Atacaron a los Estados Unidos Y por eso es que Nosotros tenemos Que entrar para la La guerra Que era mentira Sin embargo Los tipos hicieron Toda esa farsa Y bueno Que si la farsa No sé Que si con Nixon O sea Era un momento Que el tipo No tenía una confianza Eso pues Como que Era inexistente Pues la confianza Que le tenía El gobierno De los Estados Unidos Entonces el tipo Por alguna razón Erick Entonces yo quiero Comenzar mi película Mintiendo también Como que para meternos En la atmósfera Social De estos tiempos En donde todos Nos están mintiendo Entonces yo Al mentirle a ustedes Pero en una obra De arte como esta De alguna forma Estoy haciéndolo Como que se den Que se den cuenta Pues o sea Porque la gente Como que al poco tiempo Erick Bueno es obvio Que no está basado En ninguna historia real Porque tú lo buscas En cualquier parte Y no te sale nada De ninguna masacre De una familia De unos enfermos Con una sierra eléctrica O sea No sale nada así Sino que el tipo Quería ser como que Un punto Político Y que no mira Eso pues Yo les voy a mentir A ustedes Pero como que Para que se den cuenta De la mentira más grande Que es la que les cuenta El gobierno Para convencerlos Eso pues Fue como que algo así Medio Contrasistema Bueno y es muy interesante Porque tú lees la reseña Que hizo Roger Ebert El crítico del cine En 1974 Y él dice como que Bueno no creo que sea real Porque yo no leí nada Así en los periódicos Y eso hubiera sido Un gran escándalo Entonces muestra Como que bueno Esas cosas De los tiempos Pre internet O sea que tú no Podías confirmar 100% Porque bueno No es que tú lo busques En Google Y que no Fui para la biblioteca Busqué los periódicos Que tenían disponibles ahí Y no encontré nada Y que bueno Es una búsqueda muy limitada Ahorita uno está viendo Una película Y que Basado en hechos reales Y lo primero que tú haces Es que buscas en Google Y que esto pasó Y te sale la respuesta No Esa vaina no fue así En verdad pasó esto Punto Pero Todas estas películas Tenían ese gran misterio Y esta película Se siente como algo muy real Es incluso Una película Que coye Uno quizás al verla La recuerda Como que Ay mira Esta es una vaina Violentísima O sea Un sangrero Amputaciones Decapitaciones O sea Una vaina Pero coye horrible Pero cuando la ves Te das cuenta De que no tiene nada de eso Es interesante Que el director Quería que tuviera Un PG rating O sea Clase A O clase B Yo vi eso Y que bueno Que tipo tan tonto Porque es que no Y que el tipo La razón por la que el estilo Es así Que no te muestran nada Totalmente gráfico O sea Que no es así No sé Como la sierra eléctrica Le corta el cuello Así detalladamente A nadie La razón fue Por la falta De presupuesto Pero porque También el director Pensaba Y que no Mira si yo no muestro Nada así Súper gráfico O sea Si no muestro No sé Como que Cuando el tipo mata Eso A los Primeros que mata Eso pues Si yo no muestro No sé El gancho Eso en donde Ponen a las redes Si yo no muestro Como entra el gancho En la muchacha esa Si no lo muestro Eso Gráficamente Frente a la cámara Es posible Que los sensores Los tipos que revisan La película Y le ponen Su categoría Es posible Que digan Y que no Esta puede ser PG O sea Que es para todo público Y que sí O sea Estás haciendo una película Sobre una familia De enfermos Que son caníbales Y que secuestran A los jóvenes Y los matan así Pero eso puede O sea Que uno se asusta Viendo esta película Porque los tipos Son unos malditos Enfermos Y eso Y que tienen esa escena Que bueno Que es la que Todo el mundo dice Que es la más Perturbadora de todas Porque bueno Que tienen esta muchacha Ahí secuestrada Y quien Sacan al maldito Viejo ese Que eso puede Es rarísimo Porque yo al principio Yo como que me acordaba Y que ah claro Es como un cadáver Así En taxidermia Del viejo Como el de Psycho Pero el tipo está vivo Sigue vivo Sigue vivo Pero eso pues Que lo tienen como que Conservado Nadie sabe cómo Porque el tipo está Eso pues como si fuera Un cadáver Pero eso que yo vi Que esa escena O sea Que no sé cómo Funciona eso Pero y que la Grabaron Y que por 27 horas Seguidas Entonces bueno En ese contexto Y que todos Los actores Están Y que todos Asquerosos Sudando Y que la comida Que estaba en la mesa Estaba podrida Por las luces O sea Que son tan fuertes Que eso Que el calor Era insoportable Y los actores Que salían a vomitar Y volvían Para seguir A la chica esta Pues a la que tienen Ahí secuestrada Ella como tiene Que gritar tanto Bueno Después de gritar Como por 6 horas La tipa estaba Eso pues Con unos niveles De estrés Súper grandes Porque grita Y sigue gritando Y sigue gritando Bueno la garganta Se te destruye pues El actor que interpretaba A Leatherface Dijo que el ambiente Era como que tan raro Y tan horrible Pues toda esta comida Ahí pudriéndose Y todo esto así Súper feo Y el calor Y todo Que él como que Perdió un poco El conocimiento Por unos No sé Unos minutos Y él dice Que por unos segundos O sea Unos momentos Él de verdad Quería matar a la actriz O sea Él se sintió En unos segundos Como que Coye Debería matarla Así Debería Bueno La parte que me pareció Más loca De esa historia Era que eso pues Que ellos intentaron Como mil veces Que la sangre Le salga del dedo A esta muchacha Para alimentar al viejo Eso pues O sea Que es una parte Perturbador O sea Que yo creo Que el plano Más perturbador Es cuando ves Que el enfermo Ese que recogieron Al principio Y Leatherface Están metiéndole El dedo De la muchacha En la boca del viejo Para que el viejo coma La sangre La sangre de la muchacha Joven Ese plano Yo creo que es El más enfermo De todos Y le dan Como que un martillo Y que Toma y que Pero eso es Después Pero eso pues Y que a ella Cuando llegó Ese punto Como que no funcionaba El efecto especial Que era un tubo Que iba para el dedo Para que le saliera La sangre falsa Entonces uno De los actores Fue que bueno Que fastidio Que nos sirve Este efecto Y ya lo habíamos Intentado No sé Como seis veces Entonces bueno Te cortaré el dedo De verdad Y el tipo Se pone tu dedo Ensangrentado En la boca Pero en realidad Prueba tu sangre real Y que O sea Como coño O sea Tienes que estar Eso pues En un set De puros enfermos Para que eso funcione Pues porque dicen Que es que si Los menos Profesional del mundo Porque esta Película también tuvo Un presupuesto De 60 mil dólares Eso pues O sea que para el Momento no era Nada de nada Pero se convirtió Que si la Película de cine Independiente O sea que más Recaudó un dinero De todos los tiempos Para ese Momento Pero eso pues O sea que yo vi Que bueno Que o sea que Le cortaron el dedo De verdad Entonces En el plano eso Que le digo O sea que es el más Enfermo de toda la Película Porque la tibia Está alimentando Este viejo No sé como De 200 años Con su sangre Y bueno Fue su sangre Real Porque los tipos Estaban frustrados Porque no servía El efecto especial Que tenían preparados Para ese Momento Pero yo no soy Muy fan de esa Historias así De las Grabaciones Que te dicen eso Pues y que no Bueno fue lo más Difícil del mundo Y ese ambiente Y que no Y que el actor Verdad Ese que El enfermo loco Ese que recogen Al principio La camioneta Y tal Él y que Él fue para la guerra De Vietnam Entonces Él dijo Que cuando estaba En esa escena Eso pues De la cena Con la tipa esta O sea que están Comiendo Carne humana Y que cuando pasa eso Y que no Él pensó Y que no Esto es mucho peor Que mis experiencias En Vietnam Y que sí Es imposible O sea sea como sea La escena Como va a ser peor Que una guerra Y una guerra tan infernal Como Vietnam Porque esa era la historia Que si tú buscas Sobre esta Película Te sale en todas partes Y eso pues O sea yo no dudo Que haya sido difícil Porque mientras Todo eso estaba pasando Como era el clima Así de Texas Eso que si De un desierto Entonces tenían Un calor muy fuerte Pues o sea Todos estaban así Como que en un estado Bastante difícil Sí Sin embargo Yo no soy muy fan De esa historia Así como que Todas show pues O sea todas Dramáticas Y que no Bueno Para grabar esta escena Nosotros pasamos Mira primero No sé Unos meses de planeación Y después la grabación Fue bueno Un infierno Y duró eso No sé 30 horas Y los actores Salían a vomitar Y no sé qué cosa O sea Creo que Con películas así Tan populares Y tan icónicas Como esta Yo creo que Eso es más Que surge Como un mito O sea surge así Como que Como eso Pues una Una película Que bueno Que casi que Cualquier persona Del mundo La reconoce Y que le hicieron Secuelas Y le hicieron Como tres remakes Distintos O sea eso Pues fue que si La película de terror Que comenzó Que si Con toda la cuestión Del género De slasher Entonces yo creo Que como que Se exagera un poco El proceso De filmación Para que claro Cuando cuentes la historia Sea mucho más Cool Y que mira Esto no fue Que nos salió fácil Sino que eso O sea tú puedes Buscar las curiosidades Sobre la película Sobre la película Y consigues como No bueno En la escena del final Cuando al Leatherface Le cae su propia Sierra En la pierna Y que el actor En realidad se cortó Porque los tipos Tenían una placa De metal En su pierna Pero la placa De metal Se calentaba mucho Cuando la ponían En contacto Con la sierra Entonces él en realidad Se quemó Y el grito Que hace en ese momento Es real O sea eso Pues como que Se crean así La filmación De esa película Fue la Odisea más difícil Del histórico Que drama Bueno jodete pues No me huevo No me lo creo Eso se llama La mitificación Que siempre ocurre Cuando se hace Una película así Que no Para grabar Star Wars George Lucas No sé qué tal Y bueno ajá Pero Yo sí creo Que esta película Captura muy bien Todo ese sentimiento Que hubo Detrás de cámaras Y se ve Oye Reflejado en una película Que es muy interesante En su momento Leí esta reseña Que ya comenté Roger Ebert Y él decía Como que No entiendo Para qué hicieron Esta película O sea cuál es el motivo De la historia Y tal Pero sin duda Es una película Que bueno Te asusta propiamente Y hace algo Que yo creo Que me parece Mucho más interesante Que lo que están haciendo Ahorita Que se yo Películas como estas De Ari Aster No Midsommar Hereditary No por tirarle más mierda No a este director Pero lo que ocurre Es que Al no mostrar La violencia Tú lo que Estás creando O bueno Lo que estás causando Es que El espectador Se cree Su propia película Pues en su imaginación Entonces cuando pasa El tiempo Y tú la vuelves a ver Yo creo que esta es Como la tercera vez Que la vemos Tú Te imaginaste Era como que Claro La masacre de Texas O sea Y bueno Y el título En inglés Es muy interesante De Texas Chainsaw Massacre Que dije Que no Ese bicho Con la sierra Bueno Masacró A todas esas personas Solo matan A una persona Con la sierra Sí O sea Maldito El lisiado Pastidioso Quejón Ese El lisiado Esa es la otra cosa También que me gustó Mucho Los personajes Estaban interesantes Eran como muy pintorescos Incluso No La protagonista Tiene Tremendas tetas Sí Además Y Se pone un suetercito así Y eso Sin sostén ni nada Coño Claro que iba a ser Una película Súper popular Está chévere Está chévere Es interesante Esa relación Que tiene ahí Con el hermano Porque es como Súper frustrante Si se fuera mi hermana No Y es gracioso Como que ¿Cómo es que se llama? Eso Yo no Uno no recuerda bien Pero el tipo ese Que aparece al principio Es que sí De las cosas más perturbadoras Que hay Porque bueno Incluso Dicen que la película Ayudó a que O sea como Que causó esta vaina De que la gente No recogiera A la gente Que está haciendo Autostop Hitchhiker Que es y que no O sea La verdad es que eso Pues En la misma película Mírale la pinta A ese tipo O sea Mira como se ve Y es y que bueno Quién va a recoger Y que bueno Eso pues es un tipo Todo Como que sucio Todo así Que bueno Que cuando entra A la camioneta Conversa con ellos Pero tiene como que Puros tics raros O sea la forma En que hablas Y que No si las vacas La vaca Cuando tú las matas Y entonces tú le sacas La sangre Y que o sea Como que los muchachos Que estaban en la camioneta Eran como que muy Ingenuos Porque cuando él les cuenta Todo eso Ellos no lo ven Como alguien Peligroso Sino más como que Una curiosidad Y que ay que Tipo como que tan Rarito Cuando en realidad Y que bueno Yo viera eso Y que Qué cara O sea este tipo Lo que des miedo Porque No hay tonalista Sacar la navaja Que el otro está Con el cuchillo Y se lo quita Y se corta El mismo así Y corta al pobre gordo Con ese cuchillo Todo sucio Asqueroso Que tenía Y que bueno Te pasan eso Y bueno El problema No es tanto el corte Sino que por esa navaja Habrá pasado Todo tipo de asquerosidades Y le dieron unas salchichas De carne humana Al principio O sea Una dinamina Terrorífica A mí me parece Casi que perfecta Esa escena Sí Porque todo La música Que es como esa música Y bueno Que comienza así Y que no Estos tipos que sacan eso Pues a A la gente De las tumbas Entonces como que Lo ponen así En el cementerio Como que ponen Al cadáver Eso pues que Sin una estaca Para que todo el mundo Lo vea cuando llegue Entonces te ponen Esa noticia de fondo Y ya tú tienes Ese ambiente Y que mira Aquí viven unos Malditos enfermos Eso que Lo fino que nosotros Vimos en YouTube Es que tanto esta Tanto Texas Chainsaw Massacre Como la de Psycho Como la del silencio De los inocentes Todas se basan En el mismo tipo En Ed Gein E-D-G-E-I-N Ed Gein O sea Para mí sonaría como Gein Pero en YouTube Dicen Gein Ed Gein Ese tipo Creo que era En los años 50 El tipo era Asesino serial Sí en los años 50 Mató a dos mujeres Ahí ¿no? Pero el maldito enfermo Eso pues cuando te cuentan Los detalles de los crímenes Y que nada O sea Eso se conoció En los Estados Unidos Y bueno claro Cualquier periodista Ve un caso así Y dice que no Esto es una locura Y que cuando Lo descubrieron El tipo Había matado A dos mujeres Entran para su casa Y ven que el tipo Tiene unos muebles Forrados con piel Humana Y ven que tiene Una caja Y que con 30 Vagina Y que ¿Qué? O sea Eso pues Y que para los policías Que lo encontraron Fue que bueno Esto es lo más perturbador Que esto en toda mi vida Tiene unos zapatos Forrados de piel Humana Una chaqueta Si no O sea Un cinturón De pezones De mujeres Porque el tipo Como que se iba Para los cementerios Desenterraba Un montón de cadáveres O sea Que eso es lo más Grotesco de la historia Porque claro Si tú lo desenterraste Eso estaba pudriéndose O sea Tú lo llevaste Para tu granja En un proceso De descomposición Y lo tenías Ahí en tu casa Y no solo Contento con eso Eso lo desmembraste Y tenía como que Unas sillas Como te muestran En la película Que es la silla O sea Donde tú Posas el brazo Es un brazo O sea Le sacaste el brazo Al cadáver Y lo pusiste en la silla Entonces Este Buffalo Bill Que es como que Un tipo que Quiere ser mujer Pero le niegan La operación Para convertirse En transexual En el silencio De lo inocente Y el tipo Se hace un traje De piel de mujeres Para ponérselo encima Y el tipo Sentir que Es mujer Y entonces Dicen que con Ed Gein Pasó lo mismo Pero con Con su madre O sea Que él quería ser Exactamente igual Que su madre Que era una loca Ahí que lo reprimió Durante toda su vida Que no lo dejaba Que si salir con mujeres O sea Que lo jugaba Era un demonio O sea Que no Eran que si las mujeres Eran la fuente De todo el pecado Del mundo Entonces el tipo Quedó súper Traumado Y entonces Él y que Una vez El tipo Y que eso Se hizo un traje Con la piel De las mujeres Que sacó Del cementerio O sea Que eso No sé que hay Más enfermo Que eso Y se lo ponía Y bailaba Fuera de su casa Bailaba de noche Que si a la luz De la luna Eso Con un traje De hecho De la piel De un maldito Cadáver De unas mujeres Y el maldito Tenía una caja Llena de vaginas Debajo de su cama O sea Eso Cuando esa historia Salió Inspiró al tipo Que escribió La novela De Psycho Que fue la que Adaptó Hitchcock Al cine Luego de eso Vino Texas Chainsaw Massacre Y luego de eso Vino el silencio De los inocentes Que bueno Y que fue la Película La primera de todas Que ganó Las categorías Principales De los Oscars Todas en un Mismo año Pues que si Mejor director Mejor actor Mejor todo O sea Arrasó Entonces Ese tipo Ed Gein Que solo Mató a Tres personas Pero que él Sigue siendo Como que sospechoso En otros casos Que eso Que no se podía probar Que el tipo Mató a ciertas personas Que vivían Donde él vivía O sea Acerca Pero que lo tienen Como sospechoso Porque el tipo Bueno Que más enfermo hay Que el tipo Eso Y que eso Cuando te cuentan La historia Es que el tipo Vivía en un pueblo Eso pues Pero el pueblo más Desolado Como el que te muestran En Texas Chainsaw Massacre Que es un pueblito ahí Que tiene que ser Una bomba en gasolina Y cuatro casas Pues o sea Un pueblo en donde No hay nadie Este tipo Y que vivía En un sitio así Y que eso pues O sea Que yo he visto Que dicen mucho O sea Que los Asesinos seriales Que si del siglo Veinte Pero ya entrando Que si en el siglo Veintiuno Tienen como que Todas estas cosas En su historia Y que no Bueno Estos tipos Estaban buscando Las huellas Dactilares En la escena Del crimen Para ver Si él era El culpable O sea Todas estas cosas Tecnológicas Pero eso pues Y que no El tipo Lo descubrieron Porque dejó Un cabello En la escena Del crimen Cosas de ese estilo Eso son muy Precisas Pero que dicen Que eso pues Si tú eras Un asesino serial En el siglo diecinueve O principios Del siglo veinte Nada de eso existía Entonces es como que Cualquier cosa Que tú hicieras Eso Tú mataste A un montón de gente Pero no sé Que ponte que tú Mataste a tu esposa O sea que Hay un tipo Que tenía que ser Un hotel completo En donde él llevaba A las mujeres Que no me acuerdo El nombre del tipo Pero eso pues O sea que el tipo Tenía todo un hotel Que él usaba Para matar A sus víctimas Entonces no lo Descubrieron Que si por treinta años Porque el tipo Eso en esos tiempos Que era que si Mil ochocientos Ochenta y pico Era que el tipo Le Eso No sé Que si mira No encontramos A tu esposa Dónde está Y que no Ese se fue de viaje Se fue que si A Mississippi Y entonces eso Te creían Porque los tipos No tenían forma De confirmar eso Porque era que Ah bueno Eso pues no existía Ningún tipo De tecnología Y cualquier viaje Erick Bueno Ah como carajo Yo voy a saber Quién se fue No sé Que si a California Que queda muy lejos Entonces eso pues O sea que dicen Que ser un asesino Sería en esos tiempos O bueno Incluso eso Más en el pasado Erick Que bueno Nadie te podía descubrir Porque Erick Bueno Cómo van a conectar Los casos Cómo van a buscar Tu ADN Cómo van a crear Un patrón Si tú hiciste eso No sé Que si mataste A pura gente De aleatoria O sea que eso Es mucho más terrorífico Toda la historia Jack el destripador Que nunca lo pudieron Identificar en su momento Y se identificó En la actualidad O sea imagínate ahorita Utilizando la tecnología Que ella hacía ADN Bueno Se identificó Un supuesto culpable Un dentista Pero Y eso pues El tipo vivió y murió Nadie supo que lo hizo Y el tipo mató Un montón de prostitutas Y que hacía Cosas parecidas Como este Edgain Eso pues Que si le hacía Una autopsia Porque era un Obsesionado así Y eso pues No sé Que si con el Cuerpo humano Pero de la forma Más perversa posible Y existe como una especie De atractivo Y obsesión Con todo este tipo De individuos De individuos nefastos Bueno Esto Ahorita está la serie Famosa de Jeffrey Dahmer Pero en general Ted Bundy Y todos estos asesinos En serie Siempre han tenido Como una especie De curiosidad morbida Detrás Y mucha gente Que le interesa Y en este caso Con esta de Texas Chainsaw Massacre Viéndola como Por tercera vez Me pareció Muy interesante Coño Todos los pequeños Detalles que tiene La película Que uno no se imaginaría Que una película Así pues Hecha En este estilo Los tendría Como eso De que Cosas a veces Que parecen irrelevantes Pero que son guiños De lo que va a pasar después Como por ejemplo El horóscopo Que les dicen Y que mire Ustedes van a tener Un día bueno Terrible Están en Mercurio Y retrógrado Y que la vas a Pasar mal Que bueno La forma en que la pasas mal Y bueno Mataron a todos tus amigos En el otro En el otro Cuando él llega A la casa De su padre La casa abandonada De su padre Y hay como que Una especie De amuleto Todo extraño Hecho con unos huesos Así Que ya te muestra Como mira Aquí va a pasar Bueno Y ahí como que Una maldición Y es muy interesante También La forma en que Está estructurada La película Porque Dura eso Dura como 1 hora y 24 Y durando eso No es que la película Es así Simplemente Straightforward Y entonces Y queda claro Los tipos los matan Y listo De hecho huye Sino que hay un momento Que me pareció interesante Que es cuando ella Parece que huye Y llega donde Ellos habían ido A comprar una parrilla A la gasolinera Que supuestamente No tenía gasolina Pero seguramente Si tenía Pero los tipos Le dijeron que no Para que estuvieran así Aislados Ese momento Es súper perturbador Porque el carajo Que parecía un tipo normal Pues el dueño De la gasolinera Está como que Ay no Entra Entra No te preocupes Y tal Y de repente El tipo se vuelve así Un puto Y la amarran La mete en un saco Y se la lleva Para la casa Cuando la tipa ve Que el maldito llega Con un saco Y una cuerda Y es que Coño O sea yo Escapé del otro Maldito enfermo Y resulta que este También es un maldito enfermo Y que no Bueno La desesperación De esa tipa En ese momento Ahora sí Y que no Bueno O sea no hay Escapatorio Yo creo que esta película Bueno es perfecta Para ver en este Halloween Porque no solamente No solamente que es un clásico Sino que es un clásico Que todavía se mantiene Hasta la actualidad Porque o sea Si bien tiene ese estilo Y todo Habiendo pasado tantos años Que dentro de dos Si dentro de dos años Se cumple el 50 aniversario De que salió esta película Ahorita En estos días Se cumplió el aniversario 48 Es muy interesante Como la película Se mantiene Y tiene ese encanto extra Del tiempo que ha pasado Y ahora se ve como Oye Una película así Verdaderamente auténtica Con ese estilo Así de los 70 Y el grano Así cinematográfico Todo esto Y que se ve mucho más Orgánica Porque le han sacado Mil secuelas Remakes Y ni los remakes Ni las secuelas Se comparan A el efecto Que esta tiene Porque eso Te muestra la historia Eso puedes Pero sin ninguna pretensión Y sin así Y que no Bueno esto es parte De una historia Pero más grande O te vamos a desarrollar Más a los personajes O sea no O sea te lo dejan Misterioso O sea que tú ves Y bueno Quién es el abuelo El maldito cadáver ese Quién es el tipo Eso que Domina A Leatherface Y al otro enfermo O sea que los trata Como unos pedazos de mierda Y los tipos Eso pues O sea le deben Le deben Tener miedo A este viejo Al de la gasolinera Porque los tipos Se comportan Con unos niños Frente a él Y ahí que bueno Quién es este tipo Quién es el viejo Eso que dicen Y que no El viejo es tremendo Asesino Ponlo a Matar a esta tipa Porque él es un experto Y ahí que bueno A esta familia Qué coño Eso pues Y que después Y que Como que los desarrollan más Pero siempre cuando se ponen con eso Crean Es un desastre Porque bueno Tú al principio No tenías pensado Eso en lo absoluto Pero fue ahí que no Si Leatherface Tiene ese problema Porque él cuando tenía 15 años Su padre La historia Se inventan unas cosas Todas locas Cuando en realidad El encanto que tiene este Va a ser Inigualable Con cualquier cosa Que saquen después Porque bueno Ese fue el clásico Y así tú le quieres sacar Todo el jugo al clásico Bueno Pero no lo puedes comparar Con esta Pues yo Creo que el remake Que salió el año pasado Es buena Pero eso Me parece una mierda Es buena Es buena como película de terror Pero si la comparas con esta Es que bueno Como que No es lo mismo Porque te ponen a Leatherface Como si fuera No sé Como el de Halloween Que eso puede O sea que si es un tipo más Místico Que es un tipo que Así le dispares O le hagas lo que sea No se muere Pero Leatherface Como te lo muestran aquí Bueno es un huevón O sea es un tipo que Ah es un monstruo Pero que si tú le dispararas Es la cosa que no puedes hacer Porque eso pues Estás creciendo un pueblo Y tú nunca te diste cuenta De la cuestión El tipo Eso pues Lo podrías matar Técnicamente Pero ese no es el tipo De Película Que Estás viendo Pero La parte que me pareció a mí Eso Aterradora Cuando Empieza que los tipos Están Fisgoneando O sea están chismeando Una de las casas Porque están buscando Una Laguna Para divertirse En este sitio Pero es gracioso Porque ninguno De los personajes Tiene como que Un sentido Común ahí Porque eso Llegan a una casa Que parece que no hay nadie Pero los tipos Entran en eso Con toda la confianza Como que para buscar Alguien que lo Ayude Porque los tipos Están en una Situación un poco chimba Eso porque no tienen Que si Gasolina y tal Pero los tipos Cuando entran ahí Ven que eso O sea que es una Casa rara Porque tiene como Mil trofeos de casa En la Pared Eso pues que si La cara La cabeza De los venados De los ciervos Y tal Y entonces cuando Está entrando Uno de los tipos El primero De todos Que matan Y ve que sale Esta figura Bueno un maldito Gordo que si De dos metros Con una máscara Horrible Y se le pone enfrente Y el tipo O sea Eso O sea La visión de eso Ni siquiera lo Asusta Lo suficiente Para que el tipo Salga corriendo Sino que Él se queda Como que Ah mira Que loco Mientras el otro Eso le cae a martillazos Y lo jala Y cierra la puerta Y eso pues O sea No hay como que Ningún comentario Ahí o sea Nadie habla Nadie hace nada Y nadie Vio eso O sea Nadie vio eso Solo este tipo O sea que tuvo La peor suerte del mundo Porque el tipo entró Y bueno No puedes pelear Contra ese monstruo O sea Ese te jala Y es tan fuerte Y tan gordo Y tan enfermo Que bueno Te jodiste Y después Entra la novia A buscarlo a él Y eso No eso La tipa Ajá Como que se cae En esa parte De la casa Que está llena De puros huesos De animales Y cosas así Y plumas De gallinas Que ellos si tienen Ese diseño De producción Que a mí me Pareció perfecto Porque es que bueno Que ellos entran ahí Y no es solamente Que está lleno De unos malditos enfermos Que te pueden matar Y torturar Y todo Sino que el ambiente Es grotesco O sea que tú Cuando ves todo eso Los huesos Y las plumas Y tal Yo lo que pensé Y bueno Tú entrando ahí Eso debe oler a mierda O sea tú entrando En esa vaina Bueno que eso Pues que En nuestra casa Hay como que Una ventana En donde entras Unas palomas De vez en cuando Y como que ponen Un huevo ahí Raro Pero es como que Un huevo podrido O sea no sé Qué coño pasa Que se meten Como que en un huequito Que hay en una De las ventanas Entonces De repente Cuando tú pasas cerca De esa ventana Huele Pero que si El peor olor Y el olor más fuerte Que tú has olido En toda tu vida Y tú te asomas Y es un huevo Que está roto Y está verde O sea es como que Un huevo que puso Una paloma Pero está eso Podrido De alguna forma Entonces yo Pensando en eso Yo lo que pensé Que bueno Si eso es con Un solo huevo podrido Entras en un cuarto De una casa Que está asqueroso O sea todo lleno De huesos De animales varios Cualquier Que una gallina En una jaula Que bueno que eso Debe oler horrible También Y te lanzaste ahí Y luego Entras para la guarida Del maldito este Y ves eso O sea que tu novio Lo tienen en una mesa Y lo están que si Torturando Y a ti te meten En un gancho así De ganado O sea que eso Si es Totalmente Grotesco Y demuestra Que el director No sé si Huevón o qué Porque bueno Tú con esa escena Que clavan a una tipa En un gancho de reces Mientras matan a su novio Y después la meten En un congelador O sea tú creíste Que por no mostrar Un poco de sangre Entonces iban a pensar Que tu película Iba a ser para todo público Después de esa cuestión Claro También hay el problema Es que la calificación Que le habían puesto Era X Claro Y él quería que le pusieran Una R Porque si te ponían X Es como si fuera una película porno No la pueden pasar En ningún cine Él quería que fuera PG O sea para todo público Porque la pueden mostrar Eso en 10.000 cines Cuando es R La pueden mostrar Como en 100 cines Y cuando es X La podemos mostrar Como en 10 Como en 10 cines porno Entonces eso fue Como que él Trataba de que fuera Más comercial Pero bueno Era imposible con esa censura Incluso el día de hoy Yo creo que si saca Algo así Sería que Obviamente que Es R Pero eso pues ¿Qué piensas tú Experto del terror? No bueno Esa película A mí me parece Bien Interesante Procursora De muchas otras películas De ver también De ese mismo género También como dijeron Fue una de esas películas En las que Trataran de ponerle La Etiqueta Se basa en un hecho real Aunque no lo es Pero Hicieron eso Para que vendiera más Entonces Desde ese momento Muchas películas Siguieron ese mismo ejemplo Y empezaron a decir Que Basada en hechos real Hechos reales Personas reales Pero Aún así Con eso Fue Una Muy buena Película Buena dirección Incluso Con el Poco presupuesto Que tuvieron También Me parece Que los efectos Para su época Bueno Y También Una Buena película Para ver Durante Esta época De Halloween Y el Final También es Bastante Brutal Porque es que Eso pues Que la Muchacha Escapa Pero escapa De la forma Más accidentada Del mundo Porque te persiguen Estos dos Malditos locos Y eso pues O sea que llega El tipo Del camión Que se encuentra Por la suerte Del mundo Y entonces El tipo Le pasa por encima Al enfermo Del principio Pero eso Después llega El otro Gordo Loco Con la máscara Como que De una señora Porque está Maquillada Y tiene como Una peluca Así de vieja Y dice ¿Qué? Y está persiguiendo Al otro Y le empieza A cortar la puerta Con la sierra Eléctrica Y después Se corta La propia pierna Y después llega Otro huevón Con el carro Y la muchacha Se monta En la Camioneta Pero yo Creo que lo loco De ese final Y bueno Que el corte Del final Final de todo Es muy cool Porque eso Porque el tipo Está con su sierra Así vuelto loco Y es un corte Súper abrupto Así como que bueno Se terminó todo Pero eso Ella Escapa Y quizá Alguien podría pensar Que como ella Queda viva Es un final feliz Pero no es un final feliz Para nada Porque ese tipo Bueno Yo creo que cualquier persona Luego de esa experiencia Le mataron al hermano A todos los amigos De la forma más terrible posible Psicológicamente O sea Yo creo que nunca Te podrás recuperar de eso Si pases 10 mil años En terapia Con el mejor terapista del mundo Y con las mejores drogas del mundo O sea Yo creo que tú Después de eso Te jodiste O sea Tú como persona Si no te suicidas Vas a ser Que si la persona más miserable De todo el mundo Porque bueno Solo esa escena Que dura no sé Como 15 minutos Dentro de la casa Que eso Que alimentaste Un maldito viejo Con tu sangre Y los tipos Parecía que te iban a matar Con un martillo Y te dieron un martillo Y eso en la cabeza O sea Después de eso Yo creo que no hay forma De que te recupere Psicológicamente Pero sea Imposible pues Si Yo creo que Oye Uno también Como que queda un poco traumado Al mismo tiempo que ella Y Yo creo que es eso Es una de esas experiencias Que Al pasar de los años Todavía te van a impactar Y a mí me sorprendió Que viéndola esta Tercera vez Todavía me asustaba En las partes En que parecía Que si Leatherface Así Cuando lo agarraban El impacto Y que ¡Ah! Acordaba de Casi nada Pues o sea Yo medio Sabía que era Lo que iba a pasar Pero de los detalles Me habían Olvidado Completamente Y cuando los vi Fue que mira Salió Leatherface Por primera vez Y que ¡Wow! ¡Qué épico! Yo grité ahí Como cuatro veces Creo yo Durante la película ¡Ah! ¡Por qué mierda! Cuando el maldito loco ese La persigue De noche A la protagonista Que es Y que bueno Imagínate que ese loco Te está persiguiendo a ti Y eso Eso con la máscara Y eso que El tipo que buscaron Para ese papel Mide como Dos metros Tres O sea Es un gigante Y es un tipo Gordísimo Y ahí bueno O sea No sé qué más Y los dientes Todos jodidos Terrorífico Así que te está persiguiendo De noche Con una sierra eléctrica Después de matar a tu hermano Y que ¡Ahhh! No y mata al hermano Sí pero completico De la nada O sea Parece dicho Lo corto con la sierra Y lo corta Pero eso como en tres cortes Ya está listo Así que maldita sea A mí es eso Me parece una muy buena película Esa creo que era Una de las películas favoritas De Stanley Kubrick Que a él le gustaba eso Y le gustaban mucho Los Simpsons Y entonces Él como que Consiguió que le pasaran Esas copias a Inglaterra Así que sí En VHS Porque Bueno Esa película Fue prohibida En Inglaterra Porque sí Por 25 años Por eso Pues el chique Le mandaron eso Y le mandaron Los VHS De los Simpsons Y no me acuerdo Cuál era la otra serie Una ahí Que es con Rocío Donald Que al chique Le gustaba Rocío Donald Qué carajo El Anti-Trump Sí Pero coño No sé Me parece una gran película Una muy buena película La El remake Coño Una mierda en comparación En comparación Es una mierda Pero como película sola No me pareció tan mala Porque tiene eso Que si la escena loca En donde Leatherface Entra para el autobús Y todos los retrasados Del autobús Es que Oye amigo Fuera de aquí ¿Qué estás haciendo? Y eso Los sacan Los teléfonos Para grabarlo Y le hace que si Un Instagram Live Y el tipo pasa Bueno A masacrarlos A todos Pero que si Esa sí fue La Texas Chainsaw Massacre Porque el tipo Con la sierra Bueno Le pasa por encima Como a 20 personas Y eso Que si le corta los brazos La oreja La cabeza A mí esa vaina Sí no me cuadra mucho Pero bueno Creo que ya podemos pasar A hablar de la segunda película ¿No? De REC Que nosotros No la habíamos visto Sí Sorpresivamente Sorpresivamente Los padres Del cine No habían visto Esta película Obviamente La quería ver Desde hace muchos años No Falta ver La 2 y la 3 Yo la quería ver En su momento Del estreno No me dejaron Porque era un niño Estrenada en el 2008 No hay nacido Bueno Pero yo me acuerdo Con 8 años Y al pasar de los años Siempre la quise ver Pero bueno Nuestra historia Con el cine de terror Es un poco controvertida Pero bueno Cuéntanos Alejandro Tú que Seleccionaste Esta película Bueno A mí El El cine español Es algo que siempre Me Me atrajo Porque No sé Las películas Me parecen interesantes La La dirección De cámaras Lo Eh Muchas de las escenas Hasta la historia También me parecen Muy buenas Eh En esta Película Lo que me Gustó Fue Eh Como diría yo Eh La técnica Que utilizaban En el sentido De que Es una película Found footage Pero En sí Es como si Estuvieras viendo De verdad Un noticiero Pues Entonces A mí me pareció Muy interesante En el sentido De que La película Es como si Estuvieras viendo Unas noticias Y de repente Sale la historia Normal Eh De que Van Acompañándolo A Ay ¿Cómo es que se llaman? Eh A los bomberos Uh-huh Y como van Eh 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 En una Cosa de rutina Entonces Me pareció Interesante Eh Que al final Uno pensaba Que era algo Un virus Algo así Normal pues Pero al final La cosa Termina siendo Una cosa muy diferente Y después Bueno Después de esa película Sacaron Tres películas más Y Yo las he visto todas Y todas me han parecido Bastante interesantes Entonces Por eso Fue que yo la elegí Yo quiero ver Las dos y las tres Para ver que tal Porque La tres Ya sea Eh A mitad de la película Se Se va De la Idea principal De lo que era Pero Eh Para mí A mí A mí me interesó Y la cuatro También Es buena Eh La cuatro Si es la La que La que terminó Pues Esa es la que Termina la historia De De Reck en sí Entonces por eso Si quieres ver Las cuatro De verdad Que eso me parece Como La mejor noche Que te puede pasar Quiero verla Porque esta Me gustó Bastante Yo no la había visto Hasta el momento Pero viéndola así Si eso puede O sea que Comienza con esta Tipa así Que no Nuestro programa Que se llama Y que Mientras usted duerme Pero que Nadie lo ve Porque eso Porque lo Graban así Eso que sea A las tres De la mañana Y tal Sobre las cosas Que pasan De noche Y ella Está así Que bueno Espero que pase Algo emocionante Esta noche Porque si no Bueno Estuvimos aquí Como tres horas Grabando a los bomberos Mientras no hacían Absolutamente nada Y nadie lo va Querer ver Pero si pasa esto Porque ellos Piensan y que no Que nos llamaron De un edificio Porque hay una vieja ahí Que no sé Que está como que Vuelta loca Pero cuando llegan ahí Ese efecto De la cámara en mano Del found footage Les queda muy cool Porque eso Porque los tipos Si lo usaron Como que A todo su potencial Porque hay un montón De momentos Que no estaban Ni en el guión Ni nada Como eso Que cuando lanzan Al bombero Desde arriba Y cae en todo Eso La planta baja Eso no estaba en el guión Yo vi que no le Dijeron eso A ninguno de los actores Para que cuando pasara Sería que Ay que es eso O sea que lo Agarre de sorpresa De verdad Porque tú no pensabas Que bueno Que iban a matar A uno de los personajes Como que de una forma Tan bestial Pero Lo lanzaron de verdad O sea No bueno Lo mataron Solo para esa escena Y para sorprenderles No y Además utilizan la cámara De otra forma Que coye Si está muy justificado Porque yo no soy muy fanático De estas películas Así Found footage No La de Encantación PHS Es medio estúpido Ah bueno Si además Y que no Encontramos el clip Pero eso Los clips que grabaron Tienen que ser unos efectos Así visuales Súper estúpidos Si yo no soy muy fanático Porque la mayoría De las veces Que se hace Es injustificado Es como que no Bueno lo están haciendo Solo porque Esto es una tendencia Que fue una tendencia En los 2010 Para que sea más fácil O sea Hay un montón De películas Que pensaron Y que mira Va a salir más barato Vamos a hacerlo así Y que bueno La cosa no es solo Que lo hagas así Sino que lo hagan Como en esta de rec Que los tipos Y que bueno Es grabada así Pero desde el principio Y que bueno Es grabada así Porque es parte De un programa Y hasta el final Tiene sentido Que él siga grabando Porque la tipa La protagonista Y que no mira Sigue grabando Porque nos están encerrando Y si todo esto Queda documentado Ya para el futuro Como no sabemos Que coño está pasando La gente lo va a querer ver Y eso es lo que se entiende Es que bueno Ese metraje Es el que te está mostrando Como que eso Pues lo que surgió de ahí Que querían Que nadie lo supiera Pero como eso Por las casualidades De la vida Eso cuando Los tipos lo ven Y que carajo Hace una reportera aquí Y que no Es que los tipos Están con nosotros Para mostrar Como trabajan los bomberos Pero nadie se imaginaba Que bueno Que en el En el En el edificio Donde estaban Y que no Bueno aquí Es que comenzó La pandemia De los zombies Eso que me Pareció muy cool Que eso Que no son solo zombies Y que no Eso porque Se pudieron Haber quedado Muy fácilmente Con esa explicación Que te dicen Y que no Que el perro Se infectó Y el perro Bueno Mordió Que si a la Muchachita Esta y la Muchachita Bueno se lo pasó A tal y tal y tal Sino que eso Pues o sea Me pareció La parte más cool Cuando te están Mostrando En ese sitio Que entran pues En el apartamento Que está Que si en el Último piso Y lo que están Viendo Y que no Esto en realidad No es una Vaina zombie Así no sé Biológica Es una cosa De posesión espiritual Una muchacha En Portugal Y entonces Sale la maldita Muchacha Que no sé Cómo coño La tenían ahí Y es un maldito Monstruo Pero eso Absurdamente Asqueroso Y feo Esa parte Es muy cool Ah bueno Que ese es el Contraste que yo Estaba pensando Entre esta Y la de Texas Chainsaw Massacre Porque en esta Es como que La parte así Más perturbadora Que es el final Cuando todo está A oscuras Y bueno Que tiene sentido Porque no podrías ver O sea No sería lo mismo Si ves a este monstruo O sea Totalmente horrible Y eso Desnutrido Todo flaco Destruido No sería lo mismo Si las luces Están prendidas Y lo ves todo claro Porque Que si por los efectos Y todo Se vería todo raro Y es muy perturbador Que sea como que Ni siquiera es con La linterna Ajá Porque la linterna Se le rompe La luz nocturna Ajá Sí Visión nocturna Y que Hay una parte Muy fina Que tiene sentido Que sea así Eso por el estilo De la Película El tipo no puede ver nada Entonces el tipo Lo que hace es que Sube la cámara Al ático Y le da vuelta Como que para ver A través de la cámara Porque él no puede Subirse ¿No? Y él Le empieza a dar la vuelta A la cámara Para ver como que Todo el panorama De lo que tiene Arriba Y ahí es que sale Eso pues El maldito monstruo Ese que lo tenía Como que Encerrado ahí Y le grita directo A la cámara Y cuando pasó eso Yo que ¡Ah! Porque yo no me esperaba O sea Eso pues Yo pensaba Que iba a pasar Algo así Pero yo ahí Yo tenía como que Toda la atención Puesta Eso pues 100% En lo que Estaba viendo Porque estaba muy cool Que ven que En las paredes Tienen cruces Y tiene Artículos De periódico Y que tienen Como pasa Que si los Videojuegos Tipo Bioshock Que bueno Eso pues O sea que tú Encuentras el clip Que ha sido un científico Así que Estábamos tratando De hacer este experimento Con esta gente Pero fracasó Entonces bueno Lo que nos pasó Es que este tipo Se convirtió en un zombie No atacó y tal Eso pues Que te dan como que La información Extra del Videojuego Bueno aquí Usan ese Elemento Y que eso pues O sea el contraste Que yo vi Es que en esta Bueno es todo oscuro Eso tiene sentido Que sea de esa forma Pues es como que Ese estilo De que a ti te da miedo Como que el Misterio Lo Desconocido Pero yo creo Que el Enfoque de Texas Chainsaw Massacre En la escena Esa de la cena Da incluso más miedo Porque todo está Iluminado O sea No te están Escondiendo El horror En esta sí Porque ese es su Estilo pues O sea Tiene sentido Así que no Que nos cortaron la luz Y solo tienes la luz De la cámara O sea como que Cinematográficamente Esa es la forma En que decidieron Mostrarte esto Pero la de Texas Chainsaw Massacre Eso pues son como Veinte minutos En donde el terror No está Oculto Sino que eso Te lo lanzaron A la cara Y básicamente Te están torturando Y todos se están burlando De eso De ti Y esos se están riendo Mientras te golpean Con un martillo En la cabeza O sea yo creo que Eso es mucho más Terrorífico Eso son dos Estilos distintos Pero me parece más Terrorífico Así cuando eso Pues cuando te muestran Y que mira No estamos escondiendo nada O sea ya Esa parte pasó Al principio estaba escondido Ahora Ya cuando todo sale A la luz Bueno Puedes ver A la cara Como que al horror Así eso pues Que incluso el final Es de día Y eso pues El tipo está que si Frente al sol Y tal Cuando baila Al final De Texas Chainsaw Massacre Y tal Que eso pues O sea que el final sea así Es una locura Porque lo que suele pasar Pues como que La muleta Que usan muchas De estas películas Es mostrarte Que no Que bueno Que eso pues Vamos a mantener Todo a oscuras Porque si estuviera Todo iluminado No hay chiste Porque tú O sea ves que El fantasma Eso el fantasma Siempre llega De noche No de día Porque así bueno Tú vas para la esquina Y no ves nada Y eso te asusta No sé Solo que si por un sonido Que no sabes De dónde viene Por eso que yo creo Que el logro De la de Texas Chainsaw Massacre Si la comparas con esta Es que los tipos Es que no mira Yo te muestro Esta vaina súper enferma Pero eso Completamente Claro Eso pues A plena luz del día Y que los tipos Solamente Con 60 mil dólares De presupuesto Que fueran capaces De hacer eso Yo creo que Eso es lo que hizo Que la película Se convirtiera Bueno Aunque si en el clásico De terror así Por excelencia Pero esto Yo quiero ver la de Rec 2 Y Rec 3 Que eso Supongo que siguen Con la trama ¿No? La La 2 Si La 3 Más o menos La 4 Es la que sigue La rama de la 2 Yo vi que la 2 Si estuvieron Involucrados Los tipos Que hacen la 1 Pero ya Después la 3 Fue como que una Cuestión ahí toda Improvisada Si Una vaina Bueno Es que eso es lo que pasó Con también la saga De actividad paranormal Que Fue una película Que hicieron por muy Muy bajo presupuesto Y en taquilla Generó Bueno Millones y millones De dólares Pues supongo que pasó Algo muy parecido Con Rec Y Sacaron Que si 5 De actividad paranormal La vaina Sin ningún sentido Y Coño Es interesante Porque Estas dos No Tienen tremendos finales Tremendas tomas icónicas Una Leatherface bailando Y la otra es esta toma Que como que Ellos hicieron un remake De esta película En Estados Unidos Que fue una mierda Y usaron la misma toma exacta Pues que es la tipa Siendo arrastrada Así Con Cuarentena Ajá Esa sí Esa sí la vimos Coño No sé Creo que no Pero Esa Creo que sí la vimos Porque yo lo que me Acordaba Es cuando le hacen La cuarentena Hay un tipo Que trata como que De ver por la ventana Y lo matan Con un tiro De un sniper Que bueno Que exagerado O sea Que el tipo Trata de quitar Como que La cortina De plástico Que le ponen Para que esté Separado Del exterior Y de una Le meten un tiro Desde afuera O sea que eso le quita Como que el Suspenso Porque ya te están diciendo Que bueno Si pones un pie afuera Eso pues No es que Te están encerrando De una forma Drástica Sino que eso Que literalmente Te van a disparar Al segundo Que lo hagan Que es un poco Exagerado Sí Esa remake Dicen que es una Mega mierda Y No sé A mí me pareció Muy interesante Es eso Que utilizan la cámara De manera súper creativa Y que utilizan Todo este formato Del found footage Como una forma De llevar la misma historia Pues o sea Como una parte integral De la historia No es como en el episodio Este de South Park Donde Randy El papá Se burla De todo esto Y están que sean En el apocalipsis El tipo está grabando Así pero de la mierda Como una cámara Y que Ay ¿A dónde vamos? ¿A dónde vamos? Y todo es así normal Y que ya marico Deje de grabar Que ese era el estilo Así Es que Ese episodio de South Park Se está burlando De Cloverfield Y esa Sí, sí, sí Sí, o sea que la La pregunta Es que bueno ¿Por qué sigues grabando Si todo eso Si el mundo Se está terminando? Pero él y que no Bueno, voy a Seguir así Y eso Que si la cámara Que tiemble Lo más posible Para que parezca Que la situación Es lo más caótica Sí, en esta Eso me pareció Que lo usaron muy bien Y además Es una buena Película en general Está grabada Como esté grabada Los personajes Pero el protagonista Está bien bueno Sí, o sea Y todo eso De cómo se van transformando Y todo ese pego Es bien interesante Que si el bombero Cuando huyen Como el hecho De que terminan En ese Ático De mierda Que Ajá O sea Terminaron ahí Y tú dices Como que coño No sé qué nada hacer Porque el resto Del edificio Está en la mierda O sea Todos los zombies Poseídos ahí Bueno, si es que ya Cuando te dicen Y que no Pulanito tiene la llave De una parte Y bueno Tú piensas Y que bueno Quien tenga la llave Ya no importa Porque eso Ya Toda la escalera Está llena de zombies Los chinos Se convirtieron en zombies Eso Cualquier paso en falso Que des Como eso Como pasaría En cualquier videojuego De zombies Bueno Te jodiste Porque los tipos Son bastante rápidos Y con una Mordida Ya estás listo No, y ni siquiera Se mueren Porque la vieja Le cayeron a balazos Y la tipa Bueno Le dieron tres tiros Y la tipa después Bueno Le saltó encima Como si nadie Entonces bueno Entonces cualquiera De esos Si lo quieres matar Definitivamente Ni sé qué vas a hacer Pues porque Ya es una cosa salvaje Pero coño Una cámara Una cámara Para darle En la cabeza Hasta que se la abra Si Tendrás que darle Como trescientos tiros Pues Porque los bichos Son súper fuertes Si Es que coño Esa fue otra Otra parte de la película Me pareció interesante Pues cuando Usaron la misma cámara Como una Como un arma Y dejaron que Estuviera sucia Y todo Hasta el final O sea Me Fue interesante En el sentido De que usaron la cámara Pues Para algo Es que es eso En esta película Yo sí diría Es como una de las películas Más basadas En ese género Así de Found footage Porque La cámara Y Y todo ese estilo Así Es Literalmente Lo que lleva a la historia Pues que Bueno al principio Un reportaje Después una denuncia Y ya al final La cámara es usada Como un recurso De sobrevivencia O sea Para iluminar Para ver Qué coño está ahí Y da muchísimo miedo Imaginarse en esta situación Y que bueno Imagínate que tú Estés en ese lugar Que ya viste Que es todo creepy Con un pocotón de anotaciones Y esté todo oscuro Y lo único que tienes Con luz Es la cámara esta Que tiene visión nocturna Que eso lo tenían Todas las cámaras viejas ¿Verdad? Qué carajo Lo único que tienes Es esa vaina Y ves Una de las cosas Que si más perturbadoras Que podrías ver Así en la historia Es que si No sé O sea No sé ni qué coño Es esa criatura O sea No y Lo más interesante Es que el camarógrafo Se llama Pablo Claro Cuando le dicen Y que ven Pablo Sigue grabando Trae la cámara Y yo dije Pablo que grabes Pablo Alguien rompió La cuarta pared Están hablando Directamente con Pablo Y yo dije Qué carajo Es una gran experiencia Teniendo mi nombre Mi tocayo Hice un buen trabajo Lo que el tipo Tenía que hacer Cuando ya sabía Que se iba a morir Era tener sexo Con la reportera Cuando le dije Mira Vamos a dejar De buscar ninguna llave Un coño Estamos aquí En esta casa Bueno que eso Como matan al tipo Ese argentino Es súper estúpido Que bueno Que tienen al gafo ese Que entró con el traje Eso de cuarentena Y el tonto Que es el dueño Del apartamento Se para frente A esa reja Y bueno Y el otro Le lanza los brazos Y le muerde el cuello Y los tipos Tienen que escapar Cuando ya ahí Por lo menos Estaban técnicamente Seguros Entre comillas Por un tiempo Y el tipo Lo muerden así Y que maldito idiota O sea Tienes al tipo ahí Y te vas a parar Frente de la puerta Y coño Aléjate Que tonto Ah bueno Y me dio risa también Fue bien interesante La niña zombie Ajá La niña zombie La niña zombie Qué pego No las anginas Ella tiene esto Y la tipa se veía De la mierda Así con sangre y todo Y que No Y la niña Le muerde el rostro A la madre Y después Cuando la tiene que inyectar Y se come Que si Al tipo de seguridad No es que es el más huevón Porque el tipo Ok Es una niña Pero el viejo Para la vieja esa loca Le disparó Le dio tres balazos Así sin pensarlo dos veces Pero como es una niña El tipo se le acerca Y que Qué pasó bebé No Ven para acá No bueno Y entonces la niña Le salta y lo muerde Y que mira huevón No viste que era zombie Igual que la vieja Dispárale Yo le dispararía a una niña Así sin pensarlo dos veces Gran cosa Esa es la fantasía de Joaquín Matar a una niña zombie Sí Sería fino Pero mi fantasía principal Era cogerme a la reportera española Esa una zorrón Estaba buena Lástima Lástima que la mataron Coño Porque la tipa se puso así Como que una camiseta Tienes que ver la segunda película Porque eso no Eso no termina así ¿Ella sale en la segunda película? Claro Ella sale en la segunda Y sale en la cuarta Ay qué sentido Ay cómo sale Si la mataron Por eso tienes que ver la segunda Porque es que se va al final La reviven La arrastró Pero la estaba arrastrando En el hecho Pablo Hay que ver la segunda La estaba salvando El carajo ese Pablo Que mató al demonio Si sale la sucia esa Hay que volverla a ver Qué exagerado Es una mujerota Y la grabaron en Barcelona Una ciudad que yo he visitado En Barcelona Yo he pasado ahí Mis mejores momentos Coño Sí Yo creo que Eso pues Y también duró una hora y dieciocho Entonces yo lo que Todas las películas Deberían ser así Deberían lanzarse más bien En Halloween Un triple maratón Un tripletón Ven estas tres películas Ven de último La del mundo de Jack Pueden verla incluso En este mismo orden Porque La primera Es para Ay qué mierda El terror clásico Gritar Asustarse Perturbarse La segunda Es para Ajá O sea La vaina así Intermedia Ya un poquito más actual Y que igual Te vas a cagar Te vas a asustar así Y te vas a quedar Como mierda Y después Tienes que ver Algo más bonito Que bueno Es Halloween Pero dentro de todo O sea Es animado Tiene canciones Tiene una buena lección Al final Y ese es El extraordinario Mundo de Jack Yo voy a visitar El baño Y cuando vuelva Vamos a conversar Sobre esa película Por fin ha llegado El momento Que todos han esperado Desde el principio Porque todo el mundo Sabe que esta es La mejor película De las tres El extraordinario Mundo de Jack O el extraño Mundo de Jack O la pesadilla Antes de Navidad Tiene muchos nombres Y hay gente que dice Que es una película De Halloween O también Es una película De Navidad O una película De los dos Al mismo tiempo Es una película Muy particular Y es una película Que yo he visto Como 30 veces Sobre todo de niño Porque yo iba Para la casa De mi bisabuela Y como no tenía Nada que hacer Porque Erick Vamos a visitarla Pero era que bueno Que se ponían a hablar Que si mi mamá Con la tía Y con la abuela Y con no sé quién Entonces bueno Yo era el único huevón Que llevaban para allá Y Erick Bueno pone el niño A hacer algo No sé que si a los 6 años 7 años Entonces Por alguna razón Solo tenían un VHS De esta película Y Erick Toma niño Velo Y yo quedaba ok Entonces todas las veces Que yo iba Como no tenía nada que hacer En ese momento No existía teléfono O sea Si yo tenía Ponte 7 años Eso era que en el 2004 Entonces bueno No tenía ni teléfono Eso de los pequeñitos Ni nada Entonces Erick Bueno niño Véala Y yo vi esa película Como 30 veces Pero esa película El extraño mundo ya Que esa no es para niños Es muy raro que Ok Es de animación Pero tú ves la película El día de hoy Y que película para niños O sea Por dónde Si eso Solamente cuando empieza Y te muestran Todo ese mundo De Halloween Es que bueno Eso pues es un tipo Con un hacha Clavada en la cabeza Unos vampiros Así todos feos Un mundo En donde eso pues Todos son como que Siniestros Y todas las cosas Que dicen Son y que no La muerte No Que hay que matar Y que no El Halloween Es lo mejor Porque hay que Asustar a los niños Y tal Eso yo Como niño Seguro eso pues Es como que No lo veía Tan en serio Pero el día de hoy Y digo Bueno que carajo Pues o sea Película para niños No es Bueno o sea Es como la de Coraline Que yo me acuerdo Que yo vi esa Con mi hermana Y yo tenía como 8 años Más o menos Cuando salió Y eso Y eso de que Ay si No tienen ojos Sino que Son unos botones Todos feos Esa broma Y lo de la bruja Al final Yo estaba Y no puedo dormir Quizá para un Adolescente 14 años Ponte Pero si tú la ves Que si con 8 años Cualquiera de esas películas Así tan siniestras De Tim Burton Tú quedas Perturbado Ahora si Esa de Tim Burton Es que El cadáver de la novia Tal Que bueno Ahí vimos una cosa En Disney Plus Yo no he visto El cadáver de la novia Ah esa es buena Yo si la vi una vez En la televisión Y ahí vimos En Disney Plus Que Está interesante Porque ahí incluyen Todo el material De detrás de escenas Tienen Como que varios documentales Sobre la película Y ajá La película La dirigió No sé que quién Pero es una producción De Tim Burton Y está basado En todo Pues o sea El tipo Y está basado El tipo hizo Como que Los dibujos Escribió un poema Al respecto Que te ponen ahí En Disney Plus Leído por Chris O'Hard Lee Todos los personajes Porque yo he visto A gente que Tú crees que Esa película Es de Tim Burton Bueno amigo El director fue Harry No sé quién Y dije mira O sea si el tipo Hizo No solo Los personajes Y todo Sino que él Hizo el trato Con Disney Desde el principio Quería que bueno Lo importante Era que Disney Te financiara La película entera Porque la película Es que no Filmarla Fueron tres años Filmarla Eso pues Eso del stop motion No sé a quién coño Se le ocurrió eso A que se ve muy cool Pero cualquier persona Cualquier negocio Te diría Y que bueno Cómo carajo Vas a hacer una película Stop motion No tiene mucho sentido Financiero Si es eso Pues un proceso Tan difícil Y tan lento Para cualquier película Sería que bueno Si vas a hacer una película De eso Va a ser diez mil veces Más difícil Que cualquier otro proceso De animación O sea se ve muy cool Pero va a ser Completamente Un infierno Eso Solo tres años Filmando Sin contar La preproducción Y la postproducción Bueno eso pues Una Odisea Hacer una película Como esta Pero eso Yo lo que busqué Que lo vi hace Casi un año entero Fue un video De un canal de YouTube Que es muy bueno Que se llama Spiritual Science Ciencia espiritual Es un tipo que es un genio Y el tipo Vio esta película Y le sacó eso pues La verdadera profundidad Porque cuando tú la ves Es decir Que ah la navidad El Halloween y tal Pero bueno Hay una capa Mucho más profunda Detrás de todo eso El tipo debe tener esquizofrenia El de ese canal de YouTube No no tienes esquizofrenia Es un tipo que es un pensador crítico Tú como eres un normie No entiendes eso Pues las posibles realidades del mundo Que siempre son eso Misteriosas Nosotros vimos uno de él Cuando tú descubriste ese video Que duraba como no sé Una hora y pico Y estaba bien hecho Y él y que No claro O sea que el tipo Te está hablando de un tema ¿No? Pero de la nada Te comenta como 15 vainas más Que es como que Ah claro Sí porque esto es así Pero uno dice Ay de dónde coño Este tipo sacó eso Y que no bueno Como todos sabemos La proyección astral Que los egipcios Hacían para construir Las pirámides Con sus poderes de telepatía Sí Y que bueno Ajá Pero como les decía Y que ya va ya Que fue lo que dijiste Y que eran unas vainas Y que Claro Toda esta Civilización Que existía antes De los seres humanos Conocidos en la historia Claro Que tenían al dios Plymouth Como no sé qué vaina tal Y el tipo claro Te dice todo eso Porque piensas Que eres una persona culta Te lo dice a ti Que no está consciente Del verdadero origen De la humanidad Que fue como hace 3 millones de años Por los extraterrestres Que vinieron para acelerar El proceso de evolución No Si tú eres un tonto Y no estás consciente de eso Obviamente que te va a parecer raro Pero este tipo es un genio El tipo habla de la proyección astral Habla de las historias Eso De la sabiduría De todas las culturas del mundo Habla sobre la meditación Sobre el yoga El tipo Un genio Entonces el tipo Al ver esta película El tipo le hace un mega análisis Y resulta que es una de las películas Más profundas de la historia El tipo Te dice que Esta película Es como si fuera Sobre el yin y el yang Porque claro El yin y el yang Es como que el bien y el mal Pero en unidad Eso pues O sea que no existe tal cosa Como algo que sea mal puro Sino que el mal Siempre tiene eso Pues como tú ves En el yin y el yang Que el negro Tiene un puntito de blanco Y el blanco Tiene un puntito de negro Como que para decir Y que bueno No hay tal cosa así Como que una separación Total Entre una cosa Que es completamente buena Y una que es completamente mala Entonces en el caso de esta Bueno Jack Si lo ves desde el principio Este tipo Bueno que es el rey Del halloween Y el tipo Justamente La primera canción Que él canta Es que el tipo Bueno está Vacío O sea él dice Tengo un gran vacío En mi huesudo Interior Entonces que él está Como que Yo soy el rey Soy el tipo más cool de aquí Pero bueno Me siento mal Pues ahí está Sally Es la chica sexy La franga está insegna Que está bueno Está como que toda destruida Porque eso pues Como que un muñeco Que le saca los brazos Y las piernas Y ella se la vuelve a coser Es como el ¿Cómo se dice? No sé si el ídolo Pero Como que Muchísimas Chamas se identifican Es como que el modelo De todas las muchachas Alternativas Así que quieren ser Distintas Todas las chicas Así un poquito dañadas Se compran una Franela Con la Monstra esta Y eso pues Ella está viendo a Jack Y ella se enamora de Jack Porque Jack es el tipo Más cool del pueblo Mientras que en el pueblo Bueno hay puros enfermos Como Ugi Bugi Entonces este Jack Como que está Lleno de melancolía Está vacío por dentro Porque el tipo pensaba Que bueno El éxito Externo Le iba a traer Una felicidad Así total Pero claramente No pasó Porque el tipo Bueno está como que Desconsolado Entonces él está caminando Por ahí Y encuentra unas puertas Todas raras Que hay como que Una que es un corazón Que es como si fuera De San Valentín Otra que es así Un trébol Como si fuera El día de San Patricio Otra que es como Que de un pavo Ajá Del día de acción De gracia y tal Y la que más le llama La atención Es la de un árbol De navidad Y el tipo Entra ahí Cuando entra ahí Está entrando al mundo De la navidad En donde todo es perfecto Eso pues Santa cláusula Es como el Yin y el Yang Porque en el mundo Del polo norte De la navidad Eso cuando él entra Como vieron en la canción Que canté al principio Él ve y que bueno Que es raro Porque todo es perfecto O sea todo es felicidad Todos están chéveres Todos están celebrando No es como En mi mundo Que bueno Que todos son unos Enfermos locos Que eso Cuando él les trata De explicar Que significa la navidad Todos y que Un regalo Pero que Dentro le ponemos Un cadáver Y que no Bueno Como los vamos a matar Dentro del regalo Hay una bomba Y él está ahí Que bueno Estos tipos No me entienden Porque el tipo Lo vio O sea Él experimentó Así sea Desde afuera Todo ese proceso Como el Grinch O sea el Grinch Cuando vio Eso Como que todo el proceso Él quería convertirse En el Santa Claus Y bueno El tipo Causó un desastre Que eso pues Y que este Tim Burton Cuando estaba Conceptualizando el fin El film Y que no Bueno Eso será como el Grinch Pero al Reverso Porque el Grinch Odia todo lo que Tiene que ver Con la Navidad Mientras Jack Quiere convertirse En el próximo Santa Claus Porque él ama Todo lo que está viendo Pero él en realidad No lo comprende Porque lo vio Como por 5 minutos Pero lo fino Que te muestra Este tipo En su video Es que bueno Que te muestran eso Como que Primero como que Eso del yin y el yang Porque tú ves que En el mundo Es en la comunidad Del Halloween Ok Son puros enfermos Asesinos Vampiros Hombres lobos Y tal Pero ellos se forman Todos como una comunidad Tienen eso pues O sea como una Asamblea del pueblo Tienen un alcalde Que el tipo tiene Doble cara Como todos los políticos Y tienen como que Eso pues O sea se organizan Para cumplir la meta Y como que todos La pasan bien juntos Eso pues es un pueblo Macabro Pero no es algo Completamente terrible Pues o sea Los tipos como que En su mundo todo raro Tienen como que Relaciones Significativas Como el enfermo Doctor ese Que se crea una versión De él mismo Que se convierte en su esposa O sea eso Tienes como que Esa dualidad Que eso Tanto el mundo De la navidad Como el mundo Del Halloween Existen Paralelamente Pero se muestra Así como que Debe haber un Equilibrio O sea como que El mundo del Halloween Tiene algo que aprender Del mundo de la navidad Y el de la navidad Algo del Halloween Porque eso pues Porque no es que Eso Este Jack Será un maldito O sea que En la canción Te dice Que ha matado A mucha gente Asustado A mucha gente Sin embargo Eso lo tienen Como personaje principal Entonces tú Cuando ves Todas las cosas Que él hace Tú dices Que ah pero Este es un buen tipo Porque el tipo Está tratando De encontrarse Quien es el El verdadero Jack O sea Él está Insatisfecho Consigo mismo Y él quiere Encontrar una Mejor versión De sí mismo Entonces En esa perspectiva Él te dice Que bueno Que Jack Representa El arquetipo De lo que llaman El masculino Divino Divino masculino El Divine masculine Y la Mujeresa Frankenstein Es la Divine feminine Porque el Divine masculine Como que el Estereotipo masculino De la historia Es así El tipo líder El tipo fuerte El tipo que Tiene un proyecto Y lo quiere cumplir Sí o sí Así no tenga sentido Como el de Jack El tipo está Totalmente Convencido De que tiene que Pasar eso Sí o sí Mientras La Mujer Frankenstein Esta Ella bueno Tiene una Premonición De que todo va a salir mal Pero nadie la escucha Y que ella Eso pues Tiene como que Los rasgos Del divino Femenino Que son eso Pues la Intuición La dulzura El carácter Nutritivo O sea que ella trata De convencer a Jack Y que mira Voy a ser como que La mediadora aquí Porque tú estás loco O sea porque tú quieres Hacer algo que no tiene sentido Entonces yo voy a tratar De contarte mi Premonición Que eso pues Que ella está así Con una ramita Y la ramita Como que le crece Un árbol de navidad Pero el árbol Se quema En su mano Entonces ella piensa Y que mira El proyecto del loco este Va a salir mal Eso pero lo principal Del video Pienso yo Es que se mete Es el maestro Que es una araña Y así Sí o sea Él quiere ver Cómo funciona Pues él quiere Descomponer todo Y él usa Verdad Como que un método Que se llama El método Mecanicista Pues es lo que Usan los científicos Para comprender El mundo Pero El tipo del video Te dice que lo que Está haciendo Jack Es el equivalente A que tú Quieras saber Que es la conciencia Verdad O sea que es como Que el problema Así más misterioso De la historia Humana Y entonces tú Quieras ver Y que no Vamos a analizar El cerebro En el cerebro Vamos a ver Ciertos químicos Ciertas reacciones Entre las neuronas Para determinar Qué es lo que Está pasando Cuando en realidad Si tú estás tratando De comprender Una experiencia Algo que bueno Que no se reduce A los químicos Que tú puedes encontrar En tu cerebro Que es algo Completamente Material Por eso se llama Eso pues El método Mecanicista Que es como Que tú trates Y que bueno Vamos a encontrar El origen de Dios En el cerebro humano Y que bueno No todo se reduce A eso Como que la experiencia Religiosa que tú puedes tener Es algo que no lo vas a medir Y no lo vas a reducir Y que no A un cálculo Como está tratando De hacer Jack Él está tratando De comprender La experiencia De la Navidad A partir de eso De un árbol Que se trajo De ese mundo O de un regalo O del muérdago O sea De un montón de cosas Que bueno A mí se me parece Parecido A lo que pasaría Si eso Ponte que tú eres Un inmigrante nuevo En un país Del que no sabes nada Entonces tú No sé Estás que si En la India Y entonces tú ves Que en cierto momento De un mes Eso pues No sé Hay como que una Festividad cultural Pero que tú No tienes ninguna familia Ni nada O sea Tú estás nuevo Tú estás completamente Solo No sé Que si Con tus amigos Del trabajo Entonces tú ves Cómo celebran En la India Un montón de tradiciones Y tú viéndolo Desde afuera O sea Tú no creciste En la India Entonces tú no sabes Eso No sé Las relaciones Entre los hijos Los padres Los primos Nada Entonces tú Cuando llegas Al país Tú ves Las tradiciones De la India Y tú las entiendes Pero de la forma Más superficial Del mundo O sea Tú solo ves La parte De afuera Porque tú no formas Parte de ninguna Comunidad Dentro de la India Entonces eso le pasa A Jack Cuando el tipo Llega Y bueno Es un bicho Todo feo Todo raro Y se pone a ver A todas estas personas Que son que si Unos niños Ahí todos Inocentes Unos duendes Y tal Y él llega A un montón De conclusiones Pero que no tienen Nada que ver Porque eso Bueno Hay una teoría estúpida De otro Video que vi En YouTube Y que no ¿Quién era Jack Antes de morir? Y que estúpida Pero eso Lo que dice Es que no Bueno Jack Tuvo que haber sido Alguien que murió Antes de que se Determinaran Todas las cosas De la navidad Moderna O sea Como que todas Las tradiciones De la navidad Moderna Como Santa Claus Antes de que Todo eso existiera Jack tuvo que Haber muerto Porque entonces Él no las conoce Entonces él las descubre Es en el pueblo Ese de la navidad O sea Como que Una teoría así Que no Jack Es el tipo Eso pues Del cadáver De la novia Porque no sé Como que coincide Una vaina loca A Santa Claus Le inventó la Coca-Cola Pero eso pues Tiene todos esos elementos En la película Que tú no te lo imaginas Pero él en realidad Sobre todo con eso Del principio Que él está Insatisfecho con sí mismo Y cuando él Eso pues Él trata de practicar Lo que él conoce En algo que no tiene Nada que ver Que se me parece a mí Que yo se lo Dije a Pablo Cuando le estábamos Volviendo a ver En lo que hacen Ciertas personas Con el cine Eso pues Que nosotros Hemos dicho que Estudiar cine No tiene mucho sentido Porque lo que haces Eso pues así Como que en un sentido Científico Y técnico Es buscar una película Y entonces tú La empiezas a descomponer Y que no Bueno Esto todo más fue por tal cosa Y no Esto es una metáfora Esto es un símbolo Esto es un director Que trabaja de esta forma Entonces tú Eso La forma en que funcionaría Si tú en realidad Quieres aprender cine Haciendo cine Ya o sea Haz puros cortometrajes Puras películas Si puedes Pero que tú Intentes Y que no Bueno Vamos a ver Toda esta película Vamos a descomponer Científicamente Que es lo que lo hizo Grande Que eso pues Que es lo que trata De hacer Jack O sea que Tiene eso pues Que si una Media de esas En donde le ponen Los regalos Y él tampoco Tiene idea de eso El origen Ni para qué sirve Ni nada Y así es con todas las cosas Pero el tipo trata De usar un método científico Algo que es una Experiencia Entonces obviamente Que no va a funcionar Porque tú ahí No estás experimentando nada O sea cuando no es Una parte práctica Del aprendizaje No funciona Entonces cuando tú Te pondrías a hacer Una película Luego de ese aprendizaje Inútil que tuviste En la escuela de cine Como nosotros Hemos visto como Mil veces Las películas Que salen de ese Proceso Son una mierda O sea son así que Unos cortometrajes Basurísimas O sea que no tienen Nada de sentido Unas películas Una porquería Que nadie va a ver Tienen esos productos Como le pasa a Jack O sea que Jack al final Eso puede O sea que él comprende Y que ah mira Yo estaba tratando eso Pues de implementar Las cosas que ya yo sabía A esta festividad Que no tienen nada que ver Con lo que yo pensaba Que tenía que ver Y que al final Santa Claus Como que le da un regalo Eso pues Que le deja que nieve En Halloween En el pueblo Del Halloween Para que sientan Como que eso Experimente un poco Cuál es el origen De esta festividad Entonces Es como que la conexión De eso que estaba Pasando El yin y el yang Porque Santa Claus Bueno como que representa Y que bueno El tipo que en realidad Todo el mundo quiere Porque él te entrega Un regalo Que tú disfrutas Cuando los enfermos Estos del Halloween Como eso Es la festividad De los demonios De los vampiros De los monstruos Ellos y que bueno Eso pues A un muchachito Le regalan un pato Así de madera Pero le ponen puros huecos Como si le hubieran disparado Y de los huecos Sale sangre Pues entonces Los tipos son unos Sádicos Pero eso pues Yo creo que esta película Es mucho más profunda De lo que parece Sobre todo porque Jack Cuando todo termina Él y que Ah bueno ok Fracasé Pero al fracasar Aprendí quién soy En realidad Y el próximo año En el próximo Halloween Va a ser el mejor Halloween Del mundo Porque ya yo comprendí Que bueno Esto de la Navidad Quizá no es lo mío Y el tipo te dice Que bueno Es que eso en la vida real También funciona así Porque eso Hay cosas como que Oscuras del carácter Humano Que de todas formas Alguien tiene Que hacerlo O sea Eso pues No sé Que si la gente Que son soldados Policías Guardias de seguridad O sea Como que toda esa gente Que tiene un rol Negativo Porque eso pues No sé Que si el policía Actúa Eso pues Como que para Detener los crímenes O sea No es como que Alguien que crea algo Sino que está ahí Eso pues Para mantener el orden Entonces bueno Tú no O sea Quizá tú puedes Decir que no El policía es malo Pero en realidad Alguien tiene que cumplir El rol Que nadie quiere hacer Y que bueno Ser el soldado El tipo que va a pelear En la guerra Y tal Porque bueno Es muy fácil decir Y que no Pero para que existe La guerra Y que bueno O sea Eso es como que Otra conversación Pero como existe Y como ha existido En toda la historia Es necesario Que exista alguien Que bueno Que haga el rol De matar a gente Que bueno Que obviamente es malo Eso como lo hace Cualquier soldado Pero dentro de matar a gente No significa Ah no Que todos los soldados Son unos malditos desgraciados Como eso pues Como la gente del Pueblo de Halloween Que bueno Tú por ser del pueblo De Halloween No significa que seas Un pedazo de mierda Como es el caso De la chica esta La Frankenstein Mujer Que ella eso Pues ella Siente Amor por Jack Al final Terminan juntos Ella como que Tiene eso Pues esos Esos momentos En donde lo trata De cuidar a él Y que bueno Yo te doy un consejo O te trató de sabotear Cuando tú quieres partir Con el trineo Porque yo sé Que eso te va a caer mal O sea que tú vas a crear Un desastre O sea ella es parte De ese mundo terrible Sin embargo Hay algo de bien En ella Entonces pues yo Él te dice así El del video de YouTube Y que bueno Eso pues en el mundo Hay cosas desagradables Eso pues Tú tienes que ser el policía Que va a ir No sé A una pelea En donde no sé El esposo le cayó A golpes a la esposa Y tienes que lidiar Con todo eso O sea que si Para salvar a la Familia del enfermo Que le está Pegando O sea nadie quiere Hacer eso Pero eso pues Como que la parte oscura De la humanidad Tiene que existir Alguien bueno Que se Que se ensucie Las manos Pero por una buena Razón Y yo creo que eso O sea que el tipo Es un genio Sacándole como que Todos esos matices A la Película Porque yo nunca la Había visto así Pero eso pues Cuando tú ves El video Y luego ves La película Eso pues Es una Experiencia Distinta Bueno es que a veces Todo este Análisis Y sobreanálisis De una película Puede resultar Muy molesto Uno que quiera Hacer cine Y está así Pensando en Ay quiero hacer Mis propias películas Y tal Pero hay un lado Positivo pues En todo esto De las teorías Y todas estas cosas Así Análisis Fílmico Y literarios Que se hacen Y es que enriquecen La experiencia Del que Bueno de la audiencia Pues del Espectador Uno se molesta Con esas cosas Porque quiere hacer cine Y considera Que el proceso De hacer cine No es una cosa Tan analítica Eso viene después Es más que nada Bueno un impulso Una idea Algo que se expresa Bueno como cualquier Otro arte Con sus particularidades Claro Pero en este caso Es interesante Porque viendo La película Desde esa perspectiva Se enriquece De tu experiencia Bueno Como espectador Y yo creo Que eso es algo Interesante Porque viéndolo así Agarras como que Esta historia Que puede parecer Muy sencilla Esta historia Supuestamente Para niños Y logras llegar Como una gran reflexión Que incluso Si esa no era La intención principal Del autor No importa Porque lo interesante Con cualquier obra De arte Es que la obra Sigue existiendo A través del público Y a través de todas Las interpretaciones Que hace el público Más allá de todo Lo que diga el autor Y de cuál haya sido Su intención Eso es algo Súper común Pues alguien hace algo Por una razón Y eso va variando Y variando Y variando Hasta que toma una forma Bueno Que no tiene nada Que ver con la del origen Y entonces Viendo esta película Así que Yo también la he visto Muchas veces No tanto quizás Como Juanqui Pero sí la he visto Varias veces Y coye A mí lo que me Interesó muchísimo Fue Oye Es una película Muy única Pues porque Tiene todo ese estilo De Tim Burton Pero está hecho De una forma Oye Tan detallista Y como que tan Sí De alguna forma Timeless Podríamos decir Que yo creo Que eso es lo que logra Todo esto Del stop motion Que bueno Ajá Es una película De los años 90 Y no es que parece Así necesariamente Ah claro Es una película Así vieja Está animada Así chimbo Y tal Sino que oye Tiene escenas Buenísimas Como ese Oogie Boogie Que utilizan Todo esto Que es como El teatro negro El teatro negro De Praga Bueno Esas bromas De que es que sí Una pintura Que brilla en la oscuridad Y todo este acto musical Y todas estas cosas Oye Enriquecen muchísimo La experiencia Y sin duda Bueno Ese es uno De los grandes debates De toda la historia Si esta es una película De Halloween O una película De Navidad Yo diría Que es una película De Halloween Sobre todo Pero bueno Eso está Se abre debate Grupo No sé Lo que ustedes piensen Pero coño No sé A mí me parece Una gran película Para ver En cualquiera De las dos épocas Y que bueno Tiene todo ese Trasfondo ¿No? Filosófico Que hemos conversado acá Y al mismo tiempo Da una lección De eso Pues o sea De muchas veces Lo que nosotros somos Y Esas cosas Que podemos tomar De Yo Así sería Como mi análisis Esas cosas Que uno ve Sobre las otras personas Sobre lo que hacen Las otras personas Que uno dice Como Oye Es buenicio A mí me gustaría Estar haciendo eso Quizás Uno lo que puede Es tomar las cosas Oye No sé si positivas Pero enriquecerse De la experiencia De los demás Y no tratar Y no tratar De hacerla Exactamente Porque si uno Trata de Emular Lo que hace Esta otra persona Probablemente Vas a hacer Un desastre Todo raro Y vas a destruir Lo que Esa otra persona Quiso hacer Desde un principio Porque al final Estás haciendo tú Pues tú eres El rey Del Halloween No puedes hacer La navidad Entonces Oye Me pareció Muy interesante Y Esa es una película Que hay que ver En español Latino Claro Que bueno Hay pocas películas Así Todo depende De cómo te hayas criado Todas las de Disney Porque todas las de Disney Si le hacen un trabajo Súper loco Con el doblaje Si los tipos Intentan eso Que sea que si El mejor doblaje Del mundo Con las canciones Con todo O sea que no Sea así Que no Una cosa toda Pirata Con unas rimas Que no tienen sentido Sino que Bueno Esto se hizo Un esfuerzo Para que bueno Que no veas Mucha diferencia Con la versión Original Y la que sea En tu Idioma particular Si Y ese Nivel de cuidado Y de esfuerzo Que toma hacer una película En stop motion Que yo creo que En cuanto a Estilos así Animaciones Es uno de mis favoritos No es de pequeño Que es igual Así grumpy Y todo eso Y esta película Coye Tiene unas tomas Tan icónicas Como esa De que están parados En la montaña Que Que es una montaña Que está como ahí Dando vuelta Espiral Así que es como Una espiral Con la luna atrás Y como al principio Te lo muestran Solo y perdido Y al final Está junto A esta otra chica ¿No? Y como que se cierra Consiguió el significado De su vida Y terminó Con la hembra Que la hembra Lo quería él Al principio Pero el tipo Está obsesionado Con sus propios dramas Pero consiguió el amor Y coño Aquí para un paréntesis O algo Un anexo El juego De Game Boy Es bueno El juego De Game Boy Bueno Más o menos No sé si tú alguna vez Lo jugaste Alejandro No, claro Que lo jugué Ese fue uno De los primeros juegos Que tuve De Game Boy Advance Ese es un clásico Ese ¿Cómo es que Se llama esta broma El extraño mundo De Jack Para Game Boy Advance Un buen juego Un plataformero ¿Qué te pareció A ti Camarada La película No tengo Una Una gran Explicación Profunda Sobre eso Ya que Cuando yo la vi Solamente me pareció Una buena película De Halloween Y de Navidad O sea Ya Después De tantos años Sigo viéndola Con cariño Porque Me gusta mucho La película Me pareció Interesante Interesante Puede decir Varios mensajes Pero El que le saco yo Es que Llega un punto En el que Cuando haces Lo que Lo que te gusta O lo que piensas Que eres bueno Después de tanto tiempo Llega un momento En el que Quieres tratar algo diferente Y cuando consigues Algo diferente Y tratas De De ser bueno En ello Hay veces en el que Vas a fallar Y hay veces en el que No te va a salir bien Entonces Como a Jack Él estaba cansado De De Halloween Porque decía Después De tanto tiempo Siendo la misma cosa Llega un momento En el que No siento Lo mismo Que sentí al principio Entonces Cuando fue En el mundo De la Navidad Pensó Que bueno Esto se ve interesante Déjame ver Si yo lo puedo Hacer A mi propio modo Pues Pero hay cosas En las que Aunque tú las hagas De tu modo No van a salir igual Y hay veces Que te van a salir Completamente mal Entonces al final Él entendió Que bueno Hay veces Que en las que Si Es bueno Intentar Cosas diferentes Pero allí Siempre algo En lo que Solamente eres bueno Y hay veces En las que Solamente tienes que Ponerte A hacer lo que Sabes que eres bueno Al final De los finales Yo creo que Todos necesitamos Una chica Distinta Y así Especial ¿No? Como La Frankenstina Canta bien ¿Cómo es que se llama? No sé Creo que se llama Sally Todos necesitamos Una Sally Si recuerdo bien Se llama Sally Una chica así Que se le están cayendo Las extremidades Es dulce Te da unas cesticas Ahí con comida Lo que Dijo nuestro Invitado aquí Me recordó A lo que yo tenía Pensado sobre eso Pues como que ¿Qué se parece A lo que hace Jack? Se parece A como cuando Un venezolano Va a un país De primer mundo El venezolano Viene del país De mierda O sea Viene de un sitio Como el País del Halloween Que es una porquería Porque es pues Todo oscuro Todo feo Pura muerte Pura destrucción ¿No? Y el tipo llega Al país de la Navidad Y el tipo No sabe Cómo eso Existió O sea El tipo No sabe Cómo eso Llegó a ser Una realidad El tipo Solo sabe Que está fino Y que le gusta Pero el idiota Lo que hace Cuando ya se vuelve Que si ciudadano Del sitio Es que el tipo Como que Digamos Él no tiene idea Porque el país En donde vive Ahora Funciona Entonces el tipo Cuando va a votar Cuando ya es ciudadano El tipo lo que hace Es cagarla ¿Verdad? Y va a votar Por los idiotas Del país Porque él Como Jack No tiene la más mínima idea De por qué la Navidad Por qué ese sitio Es tan cool Sino que Él Eso puede O sea Viene de su sitio De Halloween Que es un país Horrible y feo Y entonces Él aplica Las mismas cosas Que aprendió En ese sitio Horrible y feo En este sitio Que no es horrible y feo Sino que es bonito Y la caga Porque el tipo No tiene como que Un contraste Pues él no Tiene la sabiduría Para comparar Los dos sitios Y saber por qué La Navidad Funciona así Pues o sea Que este Jack Eso cuando intenta Su propia versión De la Navidad No tiene nada que ver Porque no sabe Ni el origen Ni nunca la ha celebrado Ni nada Entonces cuando un venezolano O cuando un tipo Eso pues de un país Así como que un poco Caótico Y despótico Como el nuestro Cuando va a un sitio Que no es caótico Y despótico Como que no sabe Qué carajo hacer Y no sabe Cómo ese sitio Llegó a ser así Entonces lo más probable Es que si tú no sabes Cómo ese sitio Llegó a ser así Entonces la forma En que tú te vas A desenvolver ahí Va a ser un poco Digamos Confusa ¿Por qué eso? Porque tú mismo No tienes la más mínima idea Del origen de las cosas Como el caso de Jack Estás enajenado Juan Pero yo lo Yo sí Viéndolo bajo esa perspectiva Yo lo vería también Como cuando Las personas van a otro país O hablan de Algún país Desarrollado Así es Y te dicen como que Mira ya tienen esto Tienen lo otro Tienen tal Y se va a hacer Es como de las cosas No eso puede De los objetos Las cosas materiales No no O sea que visitaron Como dos semanas Y en esas dos semanas Bueno aprendieron Todo sobre el país Y quieren comparar Todas las cosas Que vieron por allá Con lo que existe aquí Y eso pues O sea si tú investigas Un poquito Porque existe eso allá Y que bueno Ves toda la historia Y fue todo un peo Una guerra No sé Eso puede Es como que un proceso Que obviamente Que existe allá Y no existe acá Pero es por una Buena razón pues Sí que eso es como Que yo dije que No de verdad Richísimo Corea Corea del Sur Me encanta Corea del Sur Y mira Tienen este ramen Allá que venden Tienen este teléfono Así que se dobla Tienen todos estos Key drama Richísimo O sea tienen la mejor Cultura del mundo Mira todo lo que crean Y bueno No joda maldito Busca trabajo en Corea del Sur Tú Como un extranjero Incluso Busca trabajo en Corea del Sur En general Y gradúate de ese sistema De educación Para que bueno Veas que Dices eso Pero llega Para acá Y que no como esta mierda En donde las series Que hacen son malas Y donde no sé La educación Es un sistema Que no está tan bien Construido Y que bueno No puedes comparar Las cosas Directamente así Porque hay una buena razón Por la cual son Completamente distintas Básicamente el documental Este de Michael Moore Que se llama Where to invade next Que el tipo Bueno Durante dos horas Es que mira En Francia La comida que hayan En las escuelas Es gourmet En cambio Nuestras escuelas Es una mierda Y que ajá Esto es lo que deberíamos invadir Porque todas las escuelas De Estados Unidos No tienen un menú gourmet Y que bueno Weón Después que un pueblito En Francia Lo vas a comparar Con bueno 300 millones de personas En Estados Unidos En escuelas Su argumento principal De ese documental Es que bueno Porque todas las cosas Del mundo Todas las cosas buenas Del mundo No están en los Estados Unidos Exactamente así Porque no tienen Un sistema De salud perfecto Porque no tienen El crimen Más bajo del mundo Porque eso pues No sé No tienen como que La cultura más Aceptable Para los inmigrantes Eso pues Y que todas las cosas Buenas del mundo Por qué razón No se manifiestan En los Estados Unidos Y que bueno Que carajón Como es posible Que de todas las culturas Que tú fuiste A visitar En todas partes del mundo Las mejores cosas De esa cultura Todas Estén en los Estados Unidos Y que bueno Sí que los Estados Unidos Va a ser el mejor país Pero no joda De toda la historia Y es eso Es como ese Desconocimiento De tratar De entender El mundo Por sus Objetos materiales O cosas superficiales Tratar de entender El mundo A través de las primeras Impresiones ¿No? Como que Ay bueno Mira Esto es así Arrachísimo Porque no tengo esto En mi país Es porque todos Son unos malditos Pero no son tan buenos Como estos otros Es tan simple Porque toda la gente Que vive en tu país Son unos pendejos En cambio Toda la gente Que vive en ese otro país Que tú visitaste Son unos genios Una lección Incluso más sencilla Que yo creo que Todo el mundo Podría coincidir Es como cuando tú Vas a la casa De un amigo Y dices Ay mira Pero mi amigo Mira Tiene un Play 4 Mi amigo Tiene esta consola De videojuegos Y sus padres Le compran pizza Y todo es bueno Amigo Tienes que entender La lección Que todos entendemos Y es que bueno Probablemente su padre No sé El hecho que sí Está engañando a la mamá Y quiere compensar O sea Todo es distinto O sea Hay una razón muy clara Por la que tus padres No te compran pizza Todo el tiempo Y Quizás el otro hecho Tiene un trabajo Mil veces mejor Que el de tu papá Si te compran pizza Todo el tiempo Va a ser chévere Pero al mismo tiempo Vas a ser gordo Exacto Y no creo que quieras ser gordo Porque si te da gordo ¿Qué? Si eres gordo Y te da COVID No si te da gordo Si te da COVID Te mueres ¿Cómo es la frase De gotera ajena? Uno no sé qué verga En gotera en casa ajena Uno no critica Gotera en casa ajena Es la cosa ¿No? ¿Algo sigue? No ¿Algo sigue? Bueno El punto es eso Que todas las vainas Tienen su No conoce gotera En casa ajena Una cosa así es que Dice la Uno no conoce gotera En casa ajena Como que eso de que bueno Ajá Eso se puede ver muy bonito Así y tal Pero uno no sabe En este caso Yo creo que Santa Atroz Estaba engañando a la señora Klaus Con uno de sus duendes Todos esos duendes Son esclavos Y eso es un sistema Así como 12 años Esclavitud Y se ve muy bonita La nieve Pero pasas ahí Como dos meses Y ya estás ahí Que bueno Que fastidio este clima Está frío todo el tiempo Tengo que llegar Para la casa Y poner la calefacción Poner la fogata Eso Full 100% Porque si no Me congelo Que fastidio Todo esto fue Resumido En la célebre frase De la película Click De Dan Sandler Sobre el comercial De jubelas de maíz Lucky charms ¿Cómo es el hombre? El elfo El duende Ajá Siempre cree que va a encontrar La felicidad Cuando llegue al final Del arco iris Pero el tipo eso Cuando encuentra las hojuelas Es solo Lucky ¿Qué? ¿Cómo que se llama? Y cuando llega al final Del arco iris Son solo hojuelas de maíz Él piensa que está El caldero de oro ahí Pero en realidad Son Lucky charms Que bueno Sería el de mierda Entonces él piensa Que no Bueno claro Así va a terminar Tu tesis Citando La célebre frase De la película Click Llegó al final Del arco iris Bueno en vez de un caldero De oro Hay serial Obviamente Esa es una metáfora Para la vida De todo el mundo Porque todo el mundo Piensa que no Eso puede Cuando consigue El próximo trabajo O cuando me case Con la mujer perfecta O cuando mi equipo De fútbol Gane la champions Por fin voy a ser feliz Pero cuando pasa eso Te das cuenta Que no eres feliz Entonces como dice Satguru Cuando tú Te das cuenta de eso Dices y que bueno Y ahora Yoga ¿Qué piensas tú de eso Compadre? Que la felicidad No existe Solamente momentos En los que dejamos Olvidamos que somos infelices Este tipo es lo que Llamamos un nihilista Tú ¿En qué momentos Eres feliz? Cuando no trabajo Capitalismo ¿Y qué haces Cuando no Trabajas Marx? Nada Esta explicación No la compré De móvil O sea que tú eres Feliz cuando no haces nada Claro Es el momento Más feliz de mi vida Cuando no hago nada Bueno La tranquilidad Uno de esos Esos animales Así tranquilos Y tal A los Cocodrilos ¿No? Sí Que están así Como acostados Tú ves a los cocodrilos En el zoológico Con la boca abierta Como unos enfermos Agarrando sol Y no se mueven Como por cuatro horas Uno que reconoce Los momentos tumultuosos ¿No? De la vida Y lo duro Que todo puede ser Debe aprender Apreciar esos momentos De tranquilidad Bueno tú Alejandro Nos puedes contar Algo así Para que sea La conclusión Del capítulo Como yo mencioné así De que bueno Que lo que le pasó a Jack Puede ser lo que le pase A un venezolano así Cuando un país De primer mundo Bueno Ese venezolano Puede ser tú Porque tú hiciste eso Así que cuéntanos Descobriste la Navidad Cuéntanos eso Cómo es la experiencia De Tú vivías en Halloween Town Que es la mierda De Venezuela Y te fuiste a un sitio Coño Que está chévere Que es como la ciudad Navidad Así que bueno ¿Qué tal? Bueno si nos vamos Con esa explicación Entonces Vete la película De nuevo Y como termina La película Es como quisiera Terminar yo Porque llega un momento En el que después De tanta Vaina En la ciudad De Navidad Te cansas De ver Lo mismo De siempre Y al final Extraña La El Halloween Entonces Eso más o menos Es la historia De uno Y la historia De cualquier persona Que emigra Pues Uno Piensa que las cosas Son diferentes Que las cosas Son más rosas Ya más Más bonitas Pero después Cuando empiezas A vivir allá Y después de un tiempo Empiezas a ver Que es la misma mierda A veces peor A veces No tanto Y uno termina Extrañando Donde uno Estuvo toda su vida Pues Entonces Igual que Jack Lo que me falta Es Vestirme de Santa Claus Que Venga El gobierno Y Me detiro Para Para yo Caerme del cielo Y Mientras estoy En un Cementerio Cantar Y después Irme para mi país Esperando A salir allá En tu caso Como estás en los Estados Unidos El equivalente A eso Es que hagas Un tremendo negocio Así en los Estados Unidos Estés a punto De convertirte En millonario Y llegue el FBI Diciéndote Y que no Tú lo que estás haciendo En realidad Es vender droga Entonces tú vas preso Y no sé Te deporto a tu país Y tú estás ahí Que pero que carajo Yo no estaba Haciendo eso Los tipos de esta nieve No te jodiste Entonces bueno Es una gran reflexión Yo creo que Todos esperamos Que Haya nieve En Halloween Town A ver Es que Eso es lo que Se puede hacer Se puede traer un poco De los Estados Unidos Esa nieve A Venezuela El capitalismo El capitalismo Exacto Es como que Eso pues Es como que El sustrato Es como que El fundamento Lo que está en el suelo Hacemos una clase De análisis Así filmico Teórico Y que El extraño mundo De Jackie ¿Qué significa la nieve? Y que Rápido Sin pensar Y que No sé Lo frío Tal Y el capitalismo La fría 0-1 Capitalismo Se refiere al capitalismo Siguiente Bueno eso Con lo que dijo el Camarada Se entiende O sea que Las cosas Claro Parecen así Como lo mejor Y tal Y toda esa cuestión Pero siempre Lo que falta ahí Es la experiencia Tú en realidad No sabes como Va a ser algo Hasta que lo experimente Eso Como lo que tú dijiste De Corea O sea tú De afuera Puedes decir Corea del Sur Que sitio tan hermoso Yo quiero ir para allá Y va a ser el mejor sitio De toda mi vida Pero si eres negro Y vas a Corea del Sur Bueno Cuando llegas ahí Te vas a dar cuenta Que el 90% de la gente Te va a escupir Cuando te veas por la calle Porque esos Coreanos son así O los chinos O los japoneses Esos no han visto Un negro en toda su vida Te van a tratar mal Pero tú Desde afuera Vas a pensar Que ah no Pero Se ven panas Se ven Amigables Pero no lo son Son chinos Los chinos siempre son malos Tienen esos ojos así Malignos Bueno Podemos terminar así Con que Bueno Como nosotros estábamos Hablando de las chicas Sí Al principio ¿Cómo son ¿Cómo son las chicas Allá en el En la En la tierra De la navidad Donde estás viviendo Ahorita bro ¿Cómo está la cosa allá? Porque aquí es una mierda No Aquí Tú sabes ¿Cómo son las chicas? Si son blanquitas Son todas Ridículas Karen Que le encanta El pumpkin spice Y si son negras Con una ladilla De estar al lado Si son blanquitas Son peores Y bueno ¿Qué hay de las asiáticas? No, no Si asiáticas Ya Ya estás Tienes marido ¿Tú qué crees? Se vienen En combo Las asiáticas Las indias No, bueno Yo lo que estaba pensando Sobre Esa situación así En Venezuela Es que bueno Esto solo lo van a comprender Los que saben de fútbol O sea que Pablo no Y tú tampoco amigo No se si la gente que Escucha el podcast Sabe de fútbol Pero No Juan En quien le interesa El fútbol Solo durante el mundial Venezuela En este momento No se si sabes El equipo Borussia Dortmund De Alemania El Borussia Dortmund Es un equipo Como que eso De mediano nivel Los tipos tienen Un montón De jugadores buenos Como Lewandowski Gotze Reus ¿Estás claro no? Si Entonces Tenían Pero los tipos No pueden mantenerlos ahí Porque es un equipo De mediano nivel Entonces siempre van a venir Los mejores equipos Y que mira Dame a ese jugador Te ofrezco 60 millones Y tú estás ahí Que bueno No me queda de otro Porque el chamo Se quiere ir para tu equipo Así que bueno Así es la vida Venezuela Es como el Borussia Dortmund Como nosotros vimos En esa fiesta De los 15 años ¿No? Coño Hay unos prospectos finos Que tú dices Y que bueno Esto cuando sean jugadores Del primer equipo Cuando crezcan Serán tremendos jugadores La cosa es que Como Venezuela Eso pues Es un equipo De mierda Así como eso Como si fuera El fútbol Cuando esos jugadores Comiencen a A jugar bien Los otros equipos Es decir Los otros países del mundo Se las van a llevar A sus países A los Estados Unidos A España Argentina México Lo que sea ¿Comprendes? La metáfora Entonces Pues tú ves Y que coño Salen buenos jugadores Pero en realidad Esos buenos jugadores No se van a quedar En ese equipo Se van a ir Bueno A los Entre comillas Mejores equipos del mundo Venezuela Es el país De las mujeres más bellas Y cuando vienes a ver En ese burrocio Dormund Hay puros perdedores O sea Tienes un equipo Chimbo Pero no es porque El equipo en sí Sea chimbo El equipo tenía Un montón De jugadores Bueno Pero se quisieron Ir para otro sitio Eso es lo que pasa aquí Tú ves a todas Esas mujeres hermosas Están creciendo Todas partes Coño Las puedes ver O te las No sé Por Instagram No sé Y un montón De mujeres hermosas Venezolanas Pero eso Esas loquitas Esas no van a vivir aquí Sus veintes Esas se van por ahí A loquear Tú siempre las ves montadas En un yate En Miami En España Coño Una que yo sigo Que la empecé a seguir Recientemente Pero yo estaba Mira coño Vive aquí De repente veo La story Estaba que si en un concierto En Madrid Después estaba en Francia En Italia Y que no Con mi familia Que si en Noruega Yo estaba ¿Qué es esto? O sea ¿Qué clase de persona? Bueno viajó No sé Como por siete países Como en un mes Y que bueno No sé qué carajo Pero eso pues Yo creo que El doctor Peterson Tiene la respuesta De lo que Juan Que ha dicho Eso es Este podcast Esta es la Voz de los marginados Nosotros aquí Los hombres de Venezuela Yo pienso que somos Los seres más Marginados del mundo Porque las mujeres Que están chévere No son para Los venezolanos Como los jugadores Del Dortmund No son para Los que viven Bueno no sé De dónde coño Es el Borussia Dortmund No son para La gente que vive ahí Son para Los sauditas Para los gringos Para los argentinos Para los españoles Es que nos las roban O sea saquean A nuestras mujeres No contentos Con la colonización Con todas esas cosas Saquean a nuestras mujeres Y se las llevan Bueno Las que estudiaron Conmigo en el colegio No crean que yo No les tengo el ojo puesto Estoy viendo todo Hay unas ahí Que mira Que tú de repente Eso La ves por Instagram ahí No Una foto En un yate En Dubai Y es que Ay O sea ¿Cómo pasó eso? ¿Cuándo vino el maldito árabe Y te sacó de tu tierra? India Tú eres una india Y te tienes que mantener En tu tierra Eso no pasó por eso Eso pasó porque Ellas estudiaron ¿Verdad? Se graduaron Tuvieron un trabajo Y con su gran esfuerzo Y dinero Pudieron Viajar Y conocer el mundo Y huevón Y conocer Conocer a un hombre Guapo Y se enamoraron O sea Todas son lo que llaman Sugar baby Conocen a un viejo De 90 años Con 100 millones de dólares Y bueno Hacen todo tipo De cosas pervertidas Y deshonrosas Para que les den plata Y bueno Eso puede Nosotros no estamos juzgando A las zorras Sugar baby Eso es un Claro Producto social Un producto social De un sitio miserable Como este Pero la realidad Al fin Es como dice Jordan Peterson Nosotros los hombres aquí Estamos más marginados Imposible Porque las buenas jugadoras Se dan pa'l carajo Y las que quedan aquí En el país Son las jugadoras Que nadie quiere Las que nadie quiere comprar Eso Si tú Si eres mujer Y sigues viviendo En Venezuela Es porque eres Como los jugadores De mierda Del equipo Que nadie quiso comprar Así sea Barato y todo Nadie los quiso comprar Son como que Los que pusieron Para jugar Porque no les quedaba Más nadie Que los equipos De fútbol Suelen ser Y que bueno Llámate al chamo De 17 años Que juega Para nuestra División C Por ejemplo Tráetelo Para el equipo titular Porque no tenemos A más nadie Porque vendimos A nuestros buenos jugadores Los también meten goles Chamo Entonces eso Venezuela se quedó Sin buenas jugadoras Las que quedan aquí Bueno De gina castellana Son las que estaban En la banca O las que estaban Detrás de las que estaban En la banca Ay Juanqui Pobre hombre Algún día Conseguirá su camino Como el querido Jack Cuando tenga Su novia al lado Se va a dar cuenta De que coño No es para nada Lo que yo me imaginaba Es que tú eres un tonto No puedo ser Como Jack Tú no comprendes La metáfora completa Porque en el Borrusia Dormund Quedan tipos como Reus O Roy No sé cómo sea El tipo Es el único huevón Que es bueno Y no se ha ido del equipo Porque se lesiona Todo el tiempo Y nadie lo quiere comprar Entonces Debe existir Eso pues No sé Dos o tres mujeres En el país Que coño No se han ido Pero No es por su falta De calidad humana Sino por razones del destino Pues no sé Por mala suerte Entonces si tú te cuadras Algunas de esas chavas Bueno bien por ti Pero no quiere decir Que Las demás del equipo Que no son Reus Bueno Se sigue manteniendo la regla Como dice Ben Shapiro La excepción a la regla No quiere decir Que la regla no exista ¿Qué piensas tú de eso Querido invitado Yo creo que tú puedes Darle la conclusión A este tema Y bueno Terminar con todo La única conclusión Que hay es O también te vas Para el coño Y te consigues un viejo En el que te pague algo O tú te vuelves El viejo Y te vas para el coño Y después te consigues Alguien acá Creo que es la mejor solución Deja que como Amar Zuckerberg En la película De Social Network Que la chama No quiere estar contigo Ahorita Eso es lo que te motiva A convertirte En el viejo De 90 años Que es millonario Y le paga 100 mil dólares A la zorra de 20 Para tener sexo contigo Ese va a ser El próximo análisis De Social Network Así que El tipo en verdad Era un insult Porque La Jeva lo dejó Y eso le inspiró A crear Facebook Bueno es que Dicen eso Que muchas cosas Que hacen los hombres En su vida Es porque los tipos Quieren decir Y que ah mira Soy el mejor Soy el mejor Porque ahora es que Las chicas Me van a prestar atención Cuando era un perdedor Nadie me quería Pero ahora que soy El presidente No sé De la mega empresa De tecnología Bueno No tienes opción Sino quererme Algunos Crean una banda de rock Con sus amigos Otros buscan hacer Una mega empresa Para revolucionar el mundo Al final Todo es lo mismo Cinismo Cinismo Y más cinismo Lo que hacen los normies Para conseguir eso Es ir para el gimnasio Esa es la forma más normie De eso pues De mejorarte a ti mismo Cuando bueno O sea Es fácil Vas ahí Levantas unas pesitas Dale pues gorda Gorda Vamos al gimnasio No joda Mira esto No joda Unos abdominales Rocio Donald Pero bueno amigos Yo le quiero dar las gracias A nuestro gran compañero aquí El maestro del terror Porque bueno También gracias a su influencia Ha motivado Que nosotros Hayamos visto tantas Películas de terror Porque eso fue lo que Nosotros pensamos En nuestro primer Capítulo de Halloween Y que bueno Le decimos al primo ahí Porque el chamo Es experto Entonces él como que Te va diciendo Que bueno Esta película es buena Tienes que ver esta Tienes que ver tal Se te ha olvidado Que así es como lo puedes Terminar Porque tú dijiste Que ibas a recomendar Una película Que se llama Los ojos de Julia Tú que nos has recomendado Tantas películas De terror Así que recomienda Esa película Y con eso terminamos Yo esa película A mí me encanta Bastante Es una película Que descubrí Durante esa época En la que Empecé A A descubrir El cine Español Y Primero que todo Tremenda actriz Belén Rueda De verdad El papel Que ya tiene En esa película Bien arrecho Y El terror Que hay No es No es así Obvio Desde el principio Pues uno piensa Que es algo Pero al final Termina siendo Otra cosa Pero lo que me parece Interesante Es que Es durante la mitad De la película Hay una Interacción Que hace El punto de vista Diferente Pues Y Sin dar Muchos spoilers Ni nada O sea Te ponen los ojos De la protagonista Pues Irónicamente Pero A mí me encantó La película La historia La cinematografía La actuación Todo Me pareció 10 de 10 Entonces Si quieres ver algo Que no es convencional De verdad Yo Recomiendo mucho La película Además que la puedes ver Gratis En YouTube Porque está Ahí gratis Así que Tampoco es que Pierde Nada Buscándola Yo no la he visto Pero la quiero ver Porque este tipo También nos recomendó Rec Rec Me gustó bastante Entonces voy a ver Rec 1 Rec 2 Rec 3 Rec 4 Y voy a ver Los ojos De Julia Si quieres ser Un tipo Como yo Un tipo Bueno Sabe las cosas Con confianza Un tipo Si un genio Ve esas mismas películas Las de Rec Ve los ojos De Julia Y yo creo que Esa es la clave Para la felicidad Entonces amigos Feliz Halloween Si van a hacer una fiesta De disfraces No me inviten Porque no soy una marica No me voy a disfrazar De nada Y bueno Ya saben Es mi deseo Y mi bendición Que la pasen muy bien Y que consigan Muchas chicas Gracias por escuchar Los padres del cine Síguenos en Instagram Para enterarte De los nuevos capítulos Que iremos publicando Si nos escuchas Por Spotify O por Apple Podcast Y piensas que este podcast Vale 5 estrellas Califícanos Si no Mejor escríbelo En tu diario Gracias